Renacienasta con el sistema Ninja 301-325 Es realmente imposible liberar la guarida del dragón marino de esta manera, aún tienes que usar la cuna del dragón marino. Noed cambió instantáneamente la magia de defensa y liberó la cuna del dragón marino móvil y más poderosa. Vi que la débil forma de vida mágica murió directamente cuando entró en contacto con la cuna del poderoso dragón marino, e incluso si la poderosa forma de vida mágica se precipitó hacia la cuna del dragón marino, casi fue golpeada por el poderoso Waterpolo de Noé. Para ser más poderoso, entonces son dos Waterpolo. En resumen, hasta ahora, Noé aún tiene que encontrar el rugido del dragón marino y la magia del agua con la que Aldi la bendijo. De hecho, Jimtao es más adecuado para ser lanzado en este momento. Me temo que cuando pase un Jimtao, aparecerá un gran vacío en escena. ¿Pero de qué sirve un cuchillo de toro para matar un pollo? Finalmente Noé se convirtió en la sexta persona en llegar a la cima de la montaña y la segunda niña en llegar a la cima de la montaña. Tan pronto como apareció Noé, descubrió que originalmente se trataba de un baño al aire libre, que había sido transformado por Asta y Charlote. Vi que Charlote agregó un paquete espinoso al lado de la mujer sobre la base de Asta, lo que hizo que el lado de la mujer se volviera más riguroso. Noé, bien hecho. Asta no entró a bañarse como los demás, sino que siguió observando a Noé y subir hacia la cima de la montaña afuera, hasta que Noé subió con seguridad y luego sonrió a gusto. Eso es natural, soy una princesa, ¿no es fácil escalar un pequeño volcán? Noé agitó sus trenzas con orgullo y detrás de ella había un grupo de leones el príncipe de los hijos. Nos vemos. Asta saludó y caminó hacia sus propias aguas termales con Noé. La diosa alborotada de la tierra, salta por mí. Sol gritó apasionadamente y vio a la enorme diosa de la tierra saltar y correr hacia la cima de la montaña, convirtiéndose en la séptima persona en llegar a la cima de la montaña. Hermana, estoy aquí. Tan pronto como apareció Sol, corrió emocionado al lado del hombre, ¿eh? La hermana no está aquí. Creo que ella debería estar en el lado opuesto. Hasta sonrió de forma antinatural. Bueno, la estructura es realmente diferente. Después de que Sol terminó de hablar, corrió imprudentemente hacia la mujer y pronto escuchó una voz coqueta. Oye, ¿por qué actúas como un niño? Noé se sonrojó. Lo siento, extraño mucho a mi hermana. Sol se disculpó un poco, luego rápidamente saltó a las aguas termales y nadó hasta el lado de Charlote. No necesito una ducha, Sol. Charlote dijo con rectitud. Lo sé, hermana. Sol siguió su propio camino. La temperatura del agua es la adecuada y el cuerpo obviamente se siente muy cómodo. Este es realmente un buen lugar. No sé quién lo encontró. Estaremos encantados de ayudar. Gracias. Noé dijo agradecido. No, yo también tengo muchas hermanas y hermanas en casa, y todos se ayudan así. Sol se rió. ¿Entonces debes estar muy feliz? Noé no pudo evitar preguntar, aunque también tiene muchos hermanos y hermanas, pero si pudiera, preferiría ser hija única. Bueno, está bien, todavía hay problemas ocasionales. Sol pensó un rato. Hasta, ¿competimos quién puede contener la respiración en el agua por más tiempo? Dijo la suerte de repente. No hay interés. Hasta se nedó directamente. Después de todo, su cuerpo estaba empapado en las aguas termales y su espalda estaba apoyada contra las aguas termales. Cuando era tan cómodo, ¿quién querría competir? Este debería ser el momento de disfrutar la vida. Pero de repente hasta sintió un poco de entumecimiento, y antes de que hasta pudiera llamar, Yami, quien era el más cercano a Luke, ya había empujado violentamente a Luke hacia las aguas termales, si vuelves a engañarme y te mataré. A ti. Treinta y cinco. Entendido, Capitán Yami. La suerte seguía sonriendo felizmente. Parece que la medicina de Sr. Luke no se puede detener. Será mejor que espere a ver si el centro comercial del sistema puede actualizar la medicina que hace que la gente no esté tan emocionada. Hasta estaba hablando solo, por cierto, ya había pensado en el uso de Luke en su mente. Después de la poción, probablemente será más lento que Klaus, ¿verdad? Pensándolo de esta manera, el Luke Senpai actual sigue siendo lindo. Mientras todos se sumergían cómodamente en las aguas termales, los miembros de los Red Lotus Lyons finalmente subieron a la cima de la montaña uno tras otro. Bastardos, ¿están satisfechos con los resultados de este montañismo? Melioleona todavía está muy satisfecha con los resultados de esta escalada. Después de todo, estos miembros del grupo están escalando montañas por primera vez. Ella puede ver que cuando superan las dificultades, esto es realmente obvio. Progreso, pero era tan pobre comparado con el toro negro, que estaba enojada. No satisfechos. Todos los miembros de los Red Lotus Lyons dijeron desde sus corazones, porque también vieron cuán poderosos eran los Black Bulls representados por Asta, Luke y Noel, y el Golden Dawn representado por Juno. No. Esta es la fuerza del primero y del segundo. ¿Cuándo ha sido tan inútil nuestro Rey León del Loto Rojo? ¿Podría ser que Fuego León no traerá gente? Melioleona siguió espoleando. El líder de Fuego León es el mejor líder, esta es nuestra propia decepción, de ahora en adelante vendré aquí a escalar diez veces al día. Voy a escalar cien veces. Leopold dijo emocionado, nunca dejaría que nadie dijera que Fuego León no lo es. Hay que escalar mil veces. Dijo Melioleona, mirando a Leopold. Sí. Mil veces. Los ojos de Leopold se emocionaron aún más, porque mil veces al día, definitivamente produciría cambios trascendentales, después de todo, su oponente era Asta, quien brilló este año. Está bien, todo disuelto. Melioleona se acercó al lado de la mujer después de que ella terminó de hablar. Tan pronto como ella entró, las chicas del lado de la mujer inmediatamente se pusieron nerviosas. Charlotte está nerviosa por la adoración, Sol está nerviosa, Melioleona está intimidando a Charlotte, Noel simplemente está nervioso por el miedo. ¿Quién cubrió el cielo por iniciativa propia? Melioleona estaba tumbada en las aguas termales mirando el cielo estrellado y bebiendo una copa de vino para relajarse, pero ahora no puede evitar enojarse cuando ve las espinas verdes sobre su cabeza. Soy yo, señor Melioleona. Charlotte dijo en voz baja. No intimides a mi hermana. Sol se defendió de inmediato, colocándose frente a Charlotte. Pequeño. Melioleona miró a Sol con los ojos en blanco y disparó una llama a la parte superior de las espinas. En un abrir y cerrar de ojos, la parte superior de las espinas quemó un espacio en blanco. Por supuesto, este es también el lugar donde Melioleona quemó deliberadamente sólo una cantidad determinada. De lo contrario, mientras ella quiera, puede quemar todas estas espinas en un instante. ¿A quién llamas pequeño? Sol, enojado, evitó sus pies. Sol no debe ser irrazonable con Ormeleoleona. Charlotte se detuvo apresuradamente. Pero hermana, Sol quiso protestar, pero al ver la expresión enojada de Charlotte, rápidamente se cobarde, Ya veo, hermana. Oye, Noel, frótame la espalda también. La elfa del viento Silp señaló a Noel con rabia. Ah, qué lindo. Noel no pudo evitar sentirse atraído cuando vio la linda apariencia de Silp. ¿Cuándo entraste aquí? Sol miró a Silp sorprendida. H.M.P.H., soy la primera chica en llegar. Silp dijo con orgullo que tomó el tren expreso y uno hasta la cima de la montaña. Eso, por favor, vuela abajo. Susurró Noel. ¡Adu! Silp sabía que Noel iba a frotarle la espalda e inmediatamente voló hacia la cara de Noel. Noel miró el par de alas de Silp y no pudo evitar tocarlas con la mano, que inmediatamente se encontró con Sheean. La sería reprimenda de Elf. No toques las alas de otras personas. Silp dijo con una cara. Lo siento, lo tengo. Noel también se sonrojó. Tú y tu madre, Lord Yahia Silva, sois muy similares. Meleoleona de repente miró a Noel y suspiró. ¿Ah? Noel miró a Meleoleona con sorpresa, solo entonces se dio cuenta de que Meleoleona la había estado mirando. A tu madre también le gusta mirar las estrellas desde aquí. Meleoleona recordó haber mirado las estrellas brillantes. ¿Madre también lo sabe? Noel preguntó sorprendido. Fue tu madre quien me habló por primera vez de este lugar. Meleoleona tomó un sorbo. ¿Qué clase de persona es mi madre? De repente, Noel se emocionó un poco, porque nadie quería contarle sobre su madre desde que era niña, y esos hermanos y hermanas mayores incluso la acosarían aún más por esto, por lo que tiene muchos sentimientos por su madre. Intensa curiosidad. Ahora que la legendaria potencia Meleoleona realmente conocía a su madre, Noel estaba realmente emocionado. Ella es una persona muy poderosa, y a menudo la invicto a aprender de mí. ¿Quién hubiera pensado que yo, que estaba invicto en el campo de batalla, nunca ganaría contra ella? Obviamente mis atributos mágicos son más dominantes, pero ella con la gracias a una fuerte voluntad de lucha y una rica experiencia de combate, todavía puedo derrotarme fácilmente. 55 Meleoleona dijo que cuando vio que Noel lo había escuchado completamente, pensó que era una niña pobre, incluso las acciones de su propia madre las necesitaban. ¿Puedes oírlo escuchando? ¿Hay algo más? Noel dijo incansablemente. Cuando se enteró de los hechos de su madre, le pareció ver a su madre a su lado. Este sentimiento fue realmente amable, y cuando escuchó que su madre era tan poderosa, Noel realmente tan feliz. Su belleza y fuerza impresionan a todos, su poder mágico está extremadamente condensado y el momento de cada liberación mágica es perfecto, pero tienes la misma apariencia que ella, pero hay un mundo de diferencia entre poder mágico y magia. Cuando Meleoleona dijo esto, Noel había doblado tímidamente la cabeza como un avestruz. Pero entonces las palabras de Meleoleona cambiaron y Noel se sintió como una brisa primaveral. Así que date prisa y supera a tu madre como su heredera. Meleoleona miró a Noel alentadoramente. Sí. Noel asintió pesadamente y al instante se sintió lleno de espíritu de lucha, especialmente cuando supo que su madre resultó ser tan buena. Hablando de eso, en ese momento también quería que Noel se uniera a mi equipo directamente, para que pudiera recibir mi atención, pero su hermano la rechazó. Ahora parece que su hermano tiene razón. Gran progreso. Charlotte miró a Noel y recordó el pasado, resulta que Noel es tan miserable que ni siquiera sabe acerca de su propia madre. Sol negó con la cabeza. Hablando de eso, ¿has encontrado una solución? Meleoleona de repente miró a Charlotte. Charlotte no esperaba que Meleoleona repentinamente le hablara del tema y sacudió la cabeza con la guardia baja, sabiendo que Meleoleona estaba preguntando sobre las cosas malditas que hacía cuando era niña. Esta maldición sucederá aleatoriamente cuando su edad de un solo dígito llegue a los 8 años, lo que significa que puede suceder cuando tenga 18 años, pero también puede volver a suceder cuando tenga 28. Ahora ha sobrevivido al joven de 18 años. Años, este año cumple 28 años, por lo que es probable que golpee la maldición. Lo que vale la pena afirmar es que con el paso del tiempo, el poder de la maldición se hará más fuerte, si no se rompe, ella y su familia quedarán atrapados en la jaula del tiempo de la perdición. ¿Pero qué puede hacer ella? La única forma de romper la maldición es enamorarse de un hombre. Esto parece ser una maldición que es muy fácil de romper, pero equivale a no tener solución para ella. Porque está cansada de casi todos los hombres. Por eso ha estado trabajando duro para fortalecerse todos estos años, con la esperanza de encontrar otras soluciones. ¿Cuál es la solución, hermana? Sol preguntó confundido. Nada. Charlotte 2, 7 cerró los ojos. Oh. Sol frunció los labios, siempre sintiendo que Charlotte se estaba ocultando algo a sí misma, pero no podía decir que se estaba ocultando a sí misma. En ese momento, vi un cambio en las aguas termales del lado del hombre. Resultó que los miembros de los Red Lotus Lyons fueron influenciados por Yami y estaban escalando la montaña con valentía hacia el lado de la mujer. ¿Qué está pasando al otro lado, una conmoción tan grande? Sol no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Está tratando de darle la vuelta? Noé inconscientemente se hundió un poco. Si se atreven a venir, definitivamente los mataré. Dijo Sol con fiereza. Espinas. Charlotte frunció el ceño al ver aparecer espinas en la pared, Leopold y los demás cayeron en estado de shock y tafarsa terminó. Parece que la primavera está cayendo. Hasta sintió que la primavera estaba disminuyendo. Parece que este tipo de agua de manantial también tiene una duración limitada. Yuno también lo notó. Es realmente cómodo darse un chapuzón en las aguas termales de vez en cuando. La próxima vez, si estás de buen humor, díselo a Magna. Treinta y tres Luke se estiró cómodamente. Hasta, ¿por qué siento este adiós? Todos ustedes parecen ser más fuertes, especialmente Noel, recuerdan la última vez que se escondió tímidamente detrás de ti, ¿cómo puede ser tan escándaloso este encuentro? Leopold nadó hasta la calle lateral de Hasta. Por supuesto que es un secreto. Hasta solo puede reír misteriosamente, después de todo, los eventos de Aldin no son muy fáciles de explicar. Vaya, todavía te trato como a un hermano. Leopoldo estaba enojado. Hemos estado en muchas ruinas de palacios mágicos y nuestra fuerza se ha desarrollado mucho, así que si queremos volvernos más fuertes, debemos ir a más ruinas de palacios mágicos. Hasta le mostró a Leopoldo un camino claro y finalmente no se olvidó de recuerde dijo, es solo que el palacio mágico es muy peligroso, debes tener cuidado al correr riesgos. Treinta y cinco. Soy una persona que teme a la muerte. De ahora en adelante, he decidido subir y bajar el monte Jotim mil veces al día y luego continuar explorando el palacio mágico. La forma en que Leopoldo resucitaba con sangre. Hazte más fuerte. Hazte más fuerte. Hazte más fuerte. Le vamos a dar una gran sorpresa al líder cuando Fuego León despierte. Todos los miembros del grupo Red Lotus Lyons estaban emocionados. Al mismo tiempo, las aguas termales en la cima de la montaña están a punto de desaparecer. Sería genial si Finral estuviera aquí en este momento. Ya me bostezó y estaba bastante infeliz. La próxima vez, definitivamente traeré a Finral aquí, para que sea mucho más conveniente cuando quiera venir a las aguas termales. La clave es que después de las aguas termales, puedes directamente volver a la cama, fue perfecto. ¿Deberíamos irnos a casa primero? Preguntó la suerte. Eso es lo que significa. Después de que Juno se vistió, miró a Hazte con una expresión guerrera. Obviamente, todavía estaba pensativo después de perder ante Hazte en la sede de los Black Bulls en la capital hace un momento. Yo también. Leopold se arremangó. Vamos. Hazte sonrió levemente. Uno, dos, tres, empecemos. La suerte se humedeció los labios y salió corriendo. Después de este tiempo en las aguas termales, sintió que todo su cuerpo estaba lleno de energía y su velocidad era tres puntos más rápida que antes. Sin embargo, cuando Juno desplegó sus alas Fengxen, Luke se dio cuenta de lo que es la velocidad, y el aire de esas alas era tan violento como un tornado. Pero y... La suerte se lamió los labios. No parecía haberlo usado desde que Aldin lo bendijo con Thunder Magic Rage. Todos tengan cuidado, voy a usar un truco. Luke apuntó a la ubicación del cuartel general de Black Bulls, se humedeció los labios y su velocidad alcanzó el límite en un instante, como un meteoro atravesando el cielo, todos vieron un relámpago, luz y sombra, y luego Luke desapareció. Y Juno, que tan bien corría, también se sorprendió en este momento, porque la suerte ya lo había superado, es decir, Juno quedó atónito y el espíritu del viento Silp alcanzó a Juno. En ese momento, Silp estaba furiosa, porque Juno no puede esperar por sí mismo. Lo siento, me olvidé de ti. Juno se disculpó con calma. Hum. ¿Cómo sabes que estoy enojado? No lo dije. Silp se cruzó de brazos y giró su cabecita hacia el otro lado. Tu expresión ya es obvia. Después de que Juno terminó de hablar, se dio cuenta de que no había visto a Hasta en mucho tiempo, y cuando vio una llama no muy lejos detrás de él, siguió persiguiéndolo. No está mal. Silp estaba muy satisfecha. Juno en realidad comenzó a observar su expresión. Si no hubiera mantenido su mirada enojada, habría saltado de alegría. Al mismo tiempo, Hasta esperó hasta que salió Noel y luego dio un paso adelante con una sonrisa. Hasta, ¿aún no te has ido? Noel estaba un poco sorprendida, pensó que regresaría sola, solo se preguntaba si podría perderse o algo así, y aún no había intentado volar, así que solo quería regresar. Tenía que recorrer un largo camino, y al esta vez vio que Hasta todavía la estaba esperando, no sabía lo feliz que estaba. Mirando el hermoso paisaje que me rodea, quiero caminar contigo. Hasta sonrió. Está bien, Hasta. Noella sintió pesadamente y luego los dos bajaron la montaña juntos. Me leo Leona lo miró, pero no dijo nada. En cuanto a Yami, Charlotte y Sol, pronto se irán. Pronto Hasta y Noel se quedaron paseando por toda la montaña Utium. Hasta, ¿lo sabías? Mi madre solía sumergirse en estas aguas termales. Noel no pudo evitar compartir la noticia con Hasta. Parece que estás persiguiendo sus huellas poco a poco. Hasta suspiró. Sí, incluso Lorme Leona dijo que me parezco mucho a ella, pero mi madre es tan buena que de repente siento mucha presión, después de todo, tengo la misma cara que ella, si no lo hago bien, definitivamente la engañará. ¡Qué vergüenza! Dijo Noel preocupado. No te preocupes, has hecho un buen trabajo. ¿Cuántas personas en este mundo pueden liberar una magia de ataque tan poderosa como el rugido del dragón marino? Hasta sonrió y dijo con alivio. 787 pero ni siquiera sé los conceptos básicos de volar. Noel dijo con confianza. No te preocupes, conmigo a tu lado todo estará bien. Hasta terminó de hablar, miró a su alrededor y vio que no había nadie alrededor, así que movió a Noel a su lado. En ese momento, Noel no se negó. Después de todo, los dos han pasado mucho tiempo en el pequeño mundo, aunque se encontraron muy pocas veces en ese momento, y cada vez que se encontraban tenían que ocultar que no se conocían o incluso estaban disgustados, ahora podemos. Por fin caminamos juntos sin ningún escrúpulo. Después de que hasta arrastró a Noel por un tiempo, al ver que el cielo estaba a punto de iluminarse, convocó al jade volador para llevar a Noel de regreso a la sede de los Black Bulls. Los dos tenían mucho sueño después de una noche de sacudidas, e inmediatamente regresaron a sus habitaciones para descansar, sin siquiera desayunar, y durmieron hasta la tarde. Cuando los dos tuvieron hambre y se encontraron en la cafetería y descubrieron que no tenían comida, no pudieron evitar reírse. Vamos, te invito a ramen. Hasta pensó en el restaurante de Rebeca. No comas. Noel se puso alerta al instante. Preferiría pasar hambre antes que comer allí. Olvídalo, déjame invitarte a una barbacoa. Hasta hizo otra sugerencia. MMM. Noel aceptó de mala gana. Pronto, Hasta cazó y mató un bisonte en el cuartel general, usando una rama de sauce como palo, y las brochetas de carne a la parrilla espolvoreadas con comino estaban deliciosas. Charmy, que dormía profundamente en el dormitorio, olió la fragancia y flotó. Huele tan bien. Charmy se sentó junto a Noel con avidez. Si Charmy senpai quiere comer, puedes sentarte y comer. Noel lo invitó apresuradamente. Entonces de nada. Charmy aplaudió, se arremangó, cogió un bistec y lo revolvió. Noel estaba comiendo lentamente, pero al ver la velocidad de alimentación de Charmy no pudo evitar acelerar un poco, de lo contrario no podría comerse ni un hueso. Y justo cuando los tres estaban haciendo un picnic, Finral de repente sacó una cabeza de la magia espacial y dijo. Hasta, el jefe del grupo te llamó. 99. Oh, ¿qué busca el comandante de mí? Hasta estaba solo medio llena en ese momento. Parece que hay una nueva misión. Finral no sabía qué era. Bueno. A se aplaudió e inmediatamente siguió a Finral al lado de Yami. Vi a Yami dejar el periódico en su mano y dijo. Pequeño diablo, esta vez hay una tarea para ti, y debes estar presente con antimagia para ser competente. Después de un tiempo, le pedirás a Finral que te envíe. Directamente a la sede de los caballeros, vi. La jefa de Charlotte de la Rosa Salvaje te está esperando y ella te explicará cosas específicas en ese momento. ¿Somos solo ella y yo? Hasta estaba un poco sorprendido, pero no esperaba que fuera una misión de dos personas. Y era otra combinación del líder del regimiento y los miembros del regimiento. Así es, salgamos a la carretera sin ningún problema. Yami tomó el periódico y dijo. Bueno. Hasta asintió. Finral abrió apresuradamente el pasaje mágico espacial que conducía al cuartel general de los caballeros. Casi tan pronto como Aska salió del túnel mágico, vio al capitán Charlotte con sus hermosos ojos bien cerrados, esperando en la puerta del cuartel general de los caballeros con una expresión fría en su rostro. Cuando notó las fluctuaciones en el espacio, abrió los ojos, miró levemente a Hasta y luego dijo. Vamos. Es como un iceberg. Aska suspiró y siguió a Charlotte. Y Finral ya ha sido capturado por la belleza de este iceberg y no puede cuidar de sí mismo. Afortunadamente Sol no estaba aquí, de lo contrario Sol le habría hecho saber a Finral cuán crueles son las consecuencias de codiciar la belleza de su hermana. ¿Puedes volar? Charlotte preguntó de repente, recordó que hasta había convocado algunos orbes negros durante la defensa de la capital. Estás hablando de esa habilidad. Era un accesorio volador que compré en el mercado negro. Se rompió durante una batalla y actualmente le estoy pidiendo al comerciante que lo repare. Hasta abrió los ojos y dijo tonterías en serio. ¿Por qué? Es esto, le gustaría ver si esta belleza de iceberg que parece estar obsesionada con la limpieza de los hombres lo llevará a la misión. Ya veo, es realmente incompetente. Charlotte dijo con un ligero disgusto, pero el punto es que ella realmente lo creía. Es, inesperadamente simple, hasta estaba atónita. Aunque Charlotte parecía madura, en realidad tenía aproximadamente la misma edad mental que Noelle, o incluso más simple. Después de todo, Noelle ha sido intimidado por su hermano mayor desde que era un niño, y sabe que algunas personas son siniestras, y el entorno educativo de Charlotte puede describirse básicamente como elegante. Pero las chicas que crecen en un entorno así son en realidad muy atractivas. Aún queda un largo camino y no es realista caminar. No hay manera, párate detrás de mí, no te acerques a mí. Charlotte le dio a Hasta una mirada de advertencia y luego convocó sus propios accesorios de vuelo. Esta es una barra de espinas de color turquesa muy simple. Sí, Capitán Charlotte. Hasta sonrió con indiferencia y luego se paró obedientemente al final de las espinas. Ah, ah, los dos tienen que llevar un accesorio volador. Estoy celoso. Finral se arrodilló en el suelo con envidia. Aunque se autoproclamaba cazador de chicas, tenía muchas ganas de gritar después de ver la actuación de Hasta. Abuelo. Por cierto, mayor Finral, por favor dígale a Noelle que tal vez no regrese esta noche. Hasta se dio vuelta y saludó. ¿No volverás esta noche? Finral estaba entumecido, su belleza de Izeberuk. ¿Qué quieres decir con no volver esta noche? ¿Por qué suena tan incómodo? Charlotte frunció levemente el ceño y se fue de inmediato. Al principio, los dos se mantuvieron firmes en el suelo, pero volaron hacia el cielo probablemente debido a las fluctuaciones en el aire. La fluctuación aún era muy grande, por lo que hasta de repente cayó detrás de Charlotte con un centro de gravedad inestable. Hasta jadeó, la armadura estaba bastante rígida, pero la cintura estaba caliente. Te lo advertí, no te acerques a mí, si no puedes quedarte quieto, puedes agarrarte de esta barandilla. Dijo Charlotte, y nació una barandilla sobre las espinas, y su cara se puso roja. Lo siento, Capitán Charlotte, me lastimé la pierna en la última misión y aún no me he recuperado por completo. Hasta se disculpó solemnemente. Ten más cuidado la próxima vez. La voz de Charlotte todavía era fría, pero se podía escuchar que esta vez había perdonado a Hasta. Por cierto, Capitán Charlotte, ¿cuál es nuestra misión? Hasta preguntó con curiosidad, después de todo, su combinación es algo extraña, y tiene que serlo. ¿Has oído hablar de Emerald Thorn Power Zone? Preguntó Charlotte. No. Hasta negó con la cabeza honestamente. Esa es una zona de demonios fuertes de magia de madera muy inestable. Cada año, Zhao Kian Zhao, ocurren disturbios mágicos irregulares. La vida mágica en ella saldrá corriendo de la zona de magia fuerte y destruirá las ciudades circundantes. Es suficiente tomar medidas preventivas cada año, pero ahora debido a la guerra con el ojo del sol de medianoche, la zona mágica fuerte de las espinas verdes se ha convertido en uno de los peligros ocultos que pueden afectar la situación de guerra. Charlotte dijo sin rodeos. Ya veo. Parece que en los pocos días en que los caballeros de selección del rey comenzaron a seleccionar, todos eliminarán primero estos peligros ocultos que pueden eliminarse. Hasta sintió. Así es. 33. Charlotte miró de reojo, no esperaba que Hasta entendiera el propósito de hacer esto tan rápido, esta capacidad de aprendizaje no parece la de un órfano sin educación, ¿cómo sabría Charlotte que Hasta no es sólo una persona moderna bien educada? También recibió una excelente educación como Naito Gai Shin un bien con o Agakure no Sato, hablando de que el conocimiento almacenado por Hasta es más extenso que ellos. Entonces, ¿cuál es mi misión después de entrar? Preguntó Hasta. El emperador mágico ha descubierto que la razón de los disturbios en la zona de demonios fuertes de espinas verdes es porque hay un árbol de espinas Doraume en el centro de la zona de demonios fuertes que bebe la sangre del diablo. Cada año, este árbol de espinas se verá afectado por la sangre del demonio y propagará el factor furioso, y las formas de vida mágicas en la zona de los demonios fuertes se volverán locas después de inhalar este factor furioso. Y debido a que el árbol de espinas en Doraume se nutre de la sangre del diablo, el árbol de espinas es inmune a la magia de nuestro mundo, así que sólo tu espada del diablo puede erradicarlo. Charlotte se apresura a decir causa y efecto. Así es. Hasta asintió y luego preguntó. Capitana Charlotte, ¿puede la magia de nuestro mundo ser incapaz de dañar a estos demonios? El diablo es inmune a la mayoría de la magia porque es muy antigua y yo sólo sé hasta cierto punto. 39 Charlotte negó con la cabeza. Veo. Hasta asintió y los dos permanecieron en silencio por el resto del viaje, pero el vuelo de Charlotte fue muy rápido, y los dos pronto llegaron a la periferia de la zona de demonios verdes y con espinas fuertes. Adasta miró hacia abajo desde el cielo y vio lo exuberante y lleno de vida aquí, e inmediatamente no pudo evitar chasquear la lengua. Este lugar es tan hermoso que realmente no puedo imaginar que 787 sea una zona mágica fuerte extremadamente peligrosa. Esto es lo mismo que anoche. La potencia del volcán Yotim es el paraíso en comparación con él. La zona de demonios fuertes de espinas verdes es una zona de demonios fuertes rara y muy hermosa, sólo porque las formas de vida mágicas en este bosque están afectadas por el factor diablo, por lo que se ha convertido en uno de los lugares prohibidos. Charlotte también suspiró, si no fuera por el árbol de espinas en Doraum, este lugar debería convertirse en una atracción turística. ¿Entonces nos beneficiaremos al erradicar ese árbol espinoso de Doraum? Hasta no pudo evitar reírse. Teóricamente, esto es cierto, porque hay muchas criaturas de frutas y carne que son útiles para el cuerpo humano en esta zona de demonios fuertes. Si podemos erradicar el árbol de espinas Doraum, entonces para los residentes alrededor de esta zona de demonios fuertes. Eso sería buenas noticias. Charlotte está de acuerdo. Parece que va a suceder. Hasta se frotó los puños. Espera un momento y sígueme, porque la zona de demonios fuertes de espinas verdes sigue siendo muy peligrosa, todo el bosque atacará activamente a los intrusos bajo la influencia del árbol de espinas Doraum. Recordó Charlotte. Lo entiendo, Capitán Charlotte. Dijo hasta, y se acercó a Charlotte, que estaba a sólo un puñetazo de distancia, su aliento incluso golpeó la nuca de Charlotte. A Charlotte se le puso la piel de gallina, nunca antes había parecido tan cercana a ningún hombre. Pero este no es el momento de pensar en esto, Charlotte negó con su cabecita e inmediatamente liberó su dominio mágico, porque ella es un atributo de espina mágica de madera, el dominio mágico liberado se puede disfrazar como una espina verde en la zona mágica fuerte. Criaturas, para que no sean atacadas por árboles y plantas. Ah, pero cuando esos seres mágicos la vieran, aún así la atacarían. Sin embargo, en comparación con ser atacado por las plantas de todo el bosque, la amenaza de estos seres mágicos es obviamente insignificante. Capitán Charlotte, me pregunto si un mago con atributo de fuego tendrá un efecto milagroso aquí. Hasta preguntó de repente, con tanta vegetación, debería ser suficiente. Las plantas aquí son resistentes a la magia del fuego, puedes cortar una rama y ver. Después de que Charlotte terminó, hasta rompió una rama y descubrió que estas ramas en realidad contenían mucha agua. Aunque el atributo de fuego restringe el atributo de madera, el atributo de madera y la naturaleza del agua son interdependientes, especialmente aquí, el subsuelo de la zona mágica fuerte de las espinas verdes tiene un contenido de agua extremadamente rico, y es básicamente imposible destruir este lugar a través de un ataque de fuego Charlotte Road. Vech eso es cierto, pero realmente hay muchas espinas aquí. Hasta no pudo evitar suspirar cuando vio que casi todos los árboles estaban entrelazados con una espina. Ten cuidado con estas espinas, incluso si las tocas en mi reino mágico, atacarán, y una vez que ataquen, despertarán las espinas en toda la zona mágica fuerte, incluido el árbol de espinas de Doraun dormido. Advirtió Charlotte. Entonces el emperador mágico nos envió a completar esta misión. Si tienes suerte, será similar a un viaje. Si no tienes suerte, tendrás que luchar contra las espinas en toda el área de demonios fuertes. Hasta no pudo evitar reírse. Tenía que decir emperador mágico. El viejo realmente sabe cómo utilizar a la gente. En efecto. Charlotte asintió. Y mientras hablaban, vieron espinas rojas que parecían serpientes venenosas rojas corriendo de un lado a otro por el bosque. En el camino, tanto las formas de vida mágicas como los animales que vivían en esta fuerte zona mágica comenzaron a ponerse nerviosos. Esquivar. ¿Qué es esto? Hasta no pudo evitar preguntar, mirando las magníficas espinas rojas. Estas son las espinas de advertencia de Doraun. Estas espinas de advertencia tomarán la iniciativa de patrullar toda la zona de demonios fuertes. Si encuentran peligro, notificarán a las espinas devoradoras para que vengan y acorralen a los intrusos. Por supuesto, estas espinas de advertencia también tomarán la iniciativa para enredar a las personas que se encuentran en el camino. Seres y animales mágicos los cazan y les dan de comer a Doraun. 35 Charlotte Road. ¡Qué clara división del trabajo! El rostro de Hasta cambió esta vez, porque si se permitía que este árbol de espinas de Doraun siguiera creciendo, me temo que con el tiempo se convertiría en un monstruo que pondría en peligro al mundo entero. En ese momento, me temo que nadie podrá erradicarlo. Hasta, aunque esta misión es una misión derivada de erradicar el ojo del sol de medianoche, no es menos importante que erradicar el ojo del sol de medianoche, así que tienes que trabajar duro y no cometer ningún error. Dijo Charlotte con seriedad. Y vio que la piel alrededor de su nariz recta ya había secretado gotas cristalinas de sudor por la tensión. Veo. Cuando Hasta bajó la cabeza y volvió a levantar los ojos, las pupilas del color ámbar habían sido reemplazadas por el coqueto manje Kim Sharingan. Estos ojos, misteriosos y hermosos, Charlotte se congeló por un momento, luego rápidamente desvió la mirada avergonzada, porque en realidad se sentía atraída por los ojos de un hombre, lo cual era un pecado. Puntos de suscripción automática, varios puntos de datos, cinco cambios todos los días a partir de mañana. Ten cuidado. Cuando Charlotte se distrajo, Hasta vio una barra roja de advertencia corriendo hacia ellos dos. En circunstancias normales, Charlotte podía esquivarlo, pero en ese momento Charlotte estaba distraída por el manje Kim Sharingan. Por lo tanto, no hay respuesta a las espinas de advertencia que vienen corriendo. Al ver esto, Hasta rápidamente tomó a Charlotte en sus brazos y los dos escaparon. ¡Oh! Charlotte sintió como si la hubiera alcanzado un rayo. Estaba completamente estupefacta en los brazos de Hasta. Se acercó por un momento antes de empujar a Hasta, pero tenía miedo de que Hasta pisara las espinas y las retirara. Después de un momento de Hasta, Hasta aprovechó esta fuerza para abrazar directamente a Charlotte nuevamente. ¡Tú! Charlotte se dio la vuelta y le dio un resfriado a Hasta después de un breve momento de aturdimiento esta vez. Acaba de llegar una espina de advertencia, explicó Hasta de manera pretenciosa. ¡Lo sé! Charlotte estaba enojada, principalmente enojada consigo misma, como pudo ser tan descuidada para estar tan avergonzada frente a un miembro del grupo, y corrió hacia los brazos del otro dos veces, la primera fue pasiva, la segunda, el tiempo es más bien activo. Aunque es muy fragante, la armadura está demasiado fría. Pensó Hasta. No, tengo que advertirle que no lo diga, de lo contrario, ¿qué pensará la gente de mí cuando esta historia se difunda? Charlotte respiró hondo y solo quería mostrar la majestuosidad del líder del grupo, quien sabía que venía desde atrás, el sonido de Hasta. Capitán Charlotte, el incidente ocurrió hace un momento, pero no lo contaré. Hasta dijo proactivamente. Eso. Eso es. Eso es. Bien. Charlotte apretó los puños con fuerza, resistió su timidez y avanzó, pero las espinas rojas de los demonios circundantes los avergonzaron bastante. Principalmente Charlotte está avergonzada. Adasta ha activado el manje Kim Sharingan, para que su vista pueda pasar a través de las gruesas ramas para detectar el peligro con anticipación, pero no se lo recordó a Charlotte, por lo que los dos inevitablemente se acertan más y más en la apresurada evasión. Con la larga caminata y el nerviosismo esquivando, Charlotte estaba sudando rápidamente y aparecieron marcas de polvo negro en sus pálidas mejillas. Por otro lado, Hasta, lo que parecía cuando entró, es lo que parece ahora. Capitana Charlotte, ¿A qué distancia está el árbol de espinas de Dorán? Hasta no pudo evitar preguntar. Deberíamos estar todavía afuera ahora. La diferencia entre el exterior y el interior es la vegetación. El exterior es mayormente turquesa, mientras que el interior es más plantas rojas. Charlotte explicó con un suspiro. Es tan grande aquí. Hasta no pudo evitar suspirar, no es de extrañar que el disturbio de seres mágicos aquí amenazara la seguridad del reino. El mundo interior será aún más peligroso, y la forma de vida mágica del interior alcanzará incluso el nivel del jefe del equipo, así que no lo tomes a la ligera. La voz de Charlotte simplemente cayó y una pitón gigante roja salió corriendo de la densa hierba. Está viniendo. Hasta no quería hacer mucho ruido, sacó el cuna y golpeó las siete pulgadas de la pitón roja, pero el afilado cuna y ni siquiera penetró las escamas de la piel de la pitón. Esta es una serpiente rey de vientre rojo, con una poderosa forma de vida mágica del nivel de subcomandante, o incluso del nivel de comandante. Charlotte se apresuró a decir que normalmente no se preocuparía por un oponente así. Pero ahora hay espinas rojas de advertencia por todas partes. Si estalla una onda mágica a gran escala, atraerá todas las espinas de advertencia circundantes. En ese momento, el árbol de espinas de Doraun puede despertarse, y entonces será problemático. Mientras Charlotte sopesa los pros y los contras, hasta ha lanzado el genjutsu de Manje Kim Sharingan. Advi que las heladas pupilas verticales de esta serpiente rey de vientre rojo se confundieron de inmediato, aparentemente ya fueron golpeadas por el genjutsu de hasta. Extraño, ¿no parece querer atacarnos? Se preguntó Charlotte, sin saber que era hasta en este punto. Vamos. Recordó hasta. Sí. Charlotte asintió y, como no podían volar, caminaron todo el día de afuera hacia adentro. Parece que la misión no se puede completar hoy. Hasta miró el camino del árbol de espinas en Doraun que ya se podía ver. Eso significa que esta noche iré a acampar con un hombre. Charlotte todavía tenía frío en la superficie, pero estaba avergonzada otra vez. ¿Qué debo hacer? Tengo muchas ganas de darme una lucha ahora. Charlotte sintió que estaba sudando por todos lados. Si hasta flotaba un mal olor y lo olía, ¿cómo podría mantener su fragante imagen de belleza de Izeberg? Flores. Y después de caminar durante un día, ahora tiene hambre, sed y letargo, lo que ha afectado gravemente su imagen. Por otro lado, hasta hizo los preparativos con calma. Después de todo, esta es la primera vez que acampamos con la belleza del Izeberg. La primera impresión es muy importante, por eso hasta planea construir una casa de madera temporal para la belleza del Izeberg, para evitar que el viento lleve la luna. Sol para evitar las picaduras de mosquitos. ¿Qué estás haciendo? Charlotte no pudo evitar preguntar mientras observaba hasta cortar rápidamente un montón de madera con la espada del viejo demonio. Ah, voy a construirte una cabaña y dormirás en ella más tarde. Hasta se rió. En realidad está tratando de mejorar el entorno para dormir para mí. Charlotte quedó desconcertada. Aunque tenía calidez por dentro, todavía era arrogante en la superficie. No soy tan débil. Entonces no duermas. Hasta puso los ojos en blanco para sus adentros. Sin embargo, el asador vuelve al asador, la velocidad de hasta no es lenta en absoluto, rápidamente cortó un montón de estructuras de espigas y mortajas y luego construyó una pequeña casa de 2 metros de alto y unos 10 metros cuadrados como si fuera madera apilada. Está bien, es increíble, la casa fue construida sin un solo clavo. Charlotte miró hasta con asombro, sintiendo que hasta es tan buena. Debes saber que aunque ella también tiene la capacidad de construir una casa de espinas con magia de espinas, cuando habló de descansar en el lugar hace un momento, lo que pensó fue que todos encontrarían un árbol en el que apoyarse y luego dormirían medio recostados. ¿A quién se le hubiera ocurrido construir una casita y dormir cómodamente? Principalmente porque hasta construye la casa tan rápido que no toma 10 minutos en total, simplemente no es humano. ¿Necesitas una bañera? ¿Puedo construirte una? Hasta lanzó otra bomba. Lo necesito tanto. Charlotte gritó en su corazón de emoción, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, se convirtió en No necesito, sí. Oh. Hasta sintió, sin decir mucho. Oh, oh. Charlotte bajó la cabeza y parecía que estaba tomando una siesta, pero en realidad estaba llorando, ¿por qué sería tan terca? Pero cuando volvió a abrir los ojos, se sorprendió al descubrir que hasta había sacado una bañera ovalada con la espada del viejo demonio, y se veía bastante bien. La clave es que haya una fuente de agua limpia donde estén descansando temporalmente. Vía hasta sosteniendo la bañera como una persona común y corriente tomando un cucharón de agua y fácilmente recogió el agua de la bañera. Liberación de fuego un kakin no jutsu. Hasta escupió llamas y rápidamente hirvió el agua de la bañera. ¿Quiere bañarse solo? ¿Qué debo hacer? Tengo muchas ganas de bañarme. Si me pregunta de nuevo, esta vez definitivamente asentiré 787 para hacerlo difícil. Charlotte miró el vapor caliente en la bañera, después de que el agua se enfríe un poco, debe ser muy cómodo sumergirse, ¿verdad? Luego, hasta llevó la bañera a la cabina, sonrió y le dijo a Charlotte. Cuando el agua esté fría, puedes lavarla. Luego, sin esperar a que Charlotte hablara, continuó cortando madera con la espada del viejo demonio, esta vez iba a sacar una cama de ella. Y Charlotte todavía se sonrojó y compitió consigo misma en secreto en el acto, Charlotte, solo asiente con la cabeza, puedes darte un baño caliente con un movimiento de cabeza. Está bien. Yo asentiré con la cabeza. Charlotte levantó la cabeza, sin atreverse a mirar al frente, preguntó con voz débil, sacudió la cabeza y dijo, no es necesario, oba. La gente de Charlotte está estupefacta, odia su boca contra su cuerpo, porque no puede expresar sus verdaderas necesidades. Pero luego tuvo la suerte de descubrir que hasta no estaba a su lado. En cambio, parecía estar cortando madera con atención, así que probablemente no escuchó el rechazo en este momento. Charlotte se lamió los labios secos y, dado que la otra parte aceptó tácitamente que ella fuera a bañarse, entonces puede entrar directamente. Con eso en mente, Charlotte apretó los dientes y entró en la cabaña. Por supuesto, no se había olvidado de cerrar la puerta. Inmediatamente después de eso, el sonido de la armadura cayendo al suelo, hasta levantó los labios de manera imperceptible, y esta belleza del iceberg, que parecía estar erguida, fue bastante interesante. Es tan cómodo, Charlotte se sumergió en la bañera y sintió que toda la fatiga del día fue curada por esta agua tibia. La clave es que pueda mantener su fragante imagen de belleza de iceberg, lo cual es muy importante. Hasta escuchó el sonido del agua corriendo fuera de la casa y construyó una cama individual con toda su potencia de fuego. Ahora que todo está listo, le toca a Dios valorarlo. Hasta miró la nube de lluvia cubierta de nubes oscuras y pensó que debería llover pronto, ¿verdad? Pronto, hasta escuchó el sonido de una armadura. No pasó mucho tiempo para que saliera una nueva Charlotte. Aunque no habló, hasta podía sentir claramente que Charlotte tenía una emoción indescriptible hacia sí misma, la mayor parte de la cual era gratitud. Pero entonces los ojos de Charlotte se abrieron con asombro, porque hasta entró corriendo a la cabaña sin mirar atrás, ¿qué quería? Charlotte entró en pánico y se apresuró a entrar, pero antes de que pudiera entrar, vio a hasta salir con cara seria, y luego vio a hasta vaciar el agua de la bañera y volver a llenarla. Esta vez, por supuesto, fue para mí. Liberación de fuego Uncaquín no jutsu. Hasta volvió a calentar el agua y luego aprovechó el agua fría para trasladar el catre a la casa de madera, Capitán Charlotte, se hace tarde, debe descansar temprano. Está bien, la mente de Charlotte estaba en la bañera en ese momento, ¿hasta debería usar la bañera que solía lavar? Aunque, pero ahora solo hay una bañera, así que este también es un último recurso. Charlotte se convenció a sí misma de entrar en la cabaña. Al mirar la tabla rígida de la cama, Charlotte inmediatamente usó la suave flor de espina como colchón, luego sacó un accesorio mágico de iluminación y lo arrojó al techo como una luz brillante. Normalmente toda la cabina se ilumina en un instante. Después de la serie de renovaciones de Charlotte, la cabaña se volvió más cálida al instante. Después de hacer esto, Charlotte no pudo evitar mirar por la rendija de la puerta y descubrió que hasta ya había comenzado a lavarse las manos. Ella inmediatamente miró hacia otro lado, preguntándose qué le pasó a ella misma. Por la noche, hasta estaba tomando una siesta fuera de la cabaña y de repente el cielo brilló y tronó. Vi la lluvia torrencial caer a cántaros. Hasta estaba completamente empapado como si se hubiera caído al río, y las espinas y plantas circundantes parecían haber recibido una orden de carnaval. Generalmente, empiezan a chupar el agua de lluvia con locura, por lo que incluso si el agua de lluvia es pesada, no puede formar una gran cantidad de agua. Finalmente está lloviendo, ahora le toca a ella ver si tiene conciencia. Hasta se sentó en el suelo emocionado, quería construir otra cabaña en minutos, pero no la construyó y estaba fingiendo. También estuvo atento cuando se abrió la puerta de madera y las personas que estaban dentro podían ver fácilmente la situación. Afuera a través de las rendijas de la puerta. Originalmente Charlotte se había quedado dormida, pero cuando escuchó el sonido de la lluvia, se despertó casi de inmediato. En ese momento, no podía soportar ver a hasta sentada lastimosamente bajo la lluvia durante la violenta tormenta. ¿Por qué no lo dejas entrar? Pero la cabaña es tan grande, ¿no nos quedamos los dos en la misma casa? Charlotte pensó en esto de nuevo, pero cuando vio el susurro del viento frío, la temblorosa hasta finalmente abrió la puerta, entra y descansa. ¿Eh? No dos, siete, no. Hasta se rió entre dientes cuando vio que se abría la puerta, pero sacudió la cabeza rápidamente cuando Charlotte lo invitó. Mañana, el árbol de espinas en Doraun se resolverá. Si tienes un resfriado o un mal estado y afectas la tarea, no podré escapar de la culpa. Más importante aún, afectará la seguridad de innumerables personas en el reino, así que uso el estado del jefe del grupo o te ordenó que entrarás de inmediato. Cuanto más hablaba Charlotte, más sentía, y finalmente pareció convencerse a sí misma, y finalmente le sacó el aire al jefe del grupo. Hasta lo dijo por el simple hecho de hacerlo e inmediatamente caminó desde Shangrú Liu hasta la cabaña. Tan pronto como entró, no pudo evitar suspirar. Debe haber una mujer en esta familia. Aunque sea un iceberg, puede decorar la casa mejor que un hombre. Duerme allí hoy. Dijo Charlotte, usando la magia de las espinas para dividir la cama en dos, y pensativamente hizo una colcha de espinas para Hasta. Es tan gentil. Hasta se quitó la colcha y se quedó dormida, pero Charlotte no podía dormir, después de todo, esta era la primera vez que estaba en la misma habitación con alguien más. Charlotte no pudo evitar mirar a Hasta y descubrió que los niños no dormían tan vulgarmente como imaginaban, sin rechinar, roncar, etc., y se veían lindos. Cuando a Charlotte se le ocurrió esta idea, inmediatamente se avergonzó. ¿Qué diablos estoy pensando, duerme? Al día siguiente, Hasta se estiró muy animada, mientras que Charlotte parecía agotada. Hasta preguntó con complicidad. Capitán Charlotte, parece que no ha dormido bien. Está bien, vámonos. Dijo Charlotte con una carita. Espera un minuto, creo que todavía tengo que llenar mi estómago primero. La voz de Hasta cayó sobre el estómago plano de Charlotte y ella emitió un grudido. Charlotte estaba extremadamente avergonzada en ese momento, pero la superficie todavía estaba fría como si su estómago estuviera gritando, ¿no? Lo mismo que ella envió. 14 ¿Qué debo hacer? Escuchó reunir el estómago. Charlotte entró en pánico. Veo que hay algunos conejitos o algo así afuera. Hasta salió sabiamente y pronto atrapó muchas presas dentro del territorio de Charlotte. Después de un rato, Charlotte pudo oler el aroma de la barbacoa, e incluso una sopa de pescado fresco. Capitán, aunque su cultivo ha alcanzado su nivel, saltarse comidas por un día afectará su magia. Dijo Hasta, entregándole a Charlotte un montón de brochetas de conejo. Tienes razón. Charlotte no tuvo ninguna duplicidad esta vez, tomó la carne de conejo y comenzó a comerla elegantemente, bocado a bocado. Otro plato de sopa de pescado. Hasta puso la sopa de pescado en el muelle de madera junto a Charlotte como una niña. Charlotte dijo levemente gracias, luego tomó un sorbo de la sopa de pescado, sus ojos se abrieron con asombro, estaba delicioso. Y esta deliciosa sopa de pescado parece llevar algún tipo de energía, y se precipitó a las extremidades y huesos en un instante, dándole la sensación de estar llena de sangre y resurrección. Hasta sonrió. Agregó un poco de agua de manantial curativa a esta sopa de pescado, que no solo mejoró cien veces el sabor, sino que también tuvo el efecto refrescante, antifactiva y restaurador de magia y energía. Además de la delicia original del pescado, no podía esperar para beberlo de una vez. Esta olla de sopa de pescado está escurrida. Sin mencionar que era la primera vez que Charlotte bebía este tipo de sopa de pescado. Vi que Charlotte terminó un plato de sopa de pescado muy rápidamente y luego puso el plato en el muelle de madera sin un final a la vista. Sin mencionar ni siquiera un vistazo a la olla. Al ver esto, Hasta no hizo ninguna pregunta y sirvió otro plato de sopa de pescado en el plato de Charlotte. ¿Quién diría que Charlotte era como un gatito al que le pisaron la cola y al instante frunció el ceño? ¿Quién te pidió que la recogieras? Lo siento, ya estoy acostumbrado. Los huérfanos nos ayudábamos unos a otros cuando éramos jóvenes. Hasta sonrió levemente, queriendo ver si esta belleza de Liceberg podía contenerse frente a la comida, e inmediatamente dijo, Capitán, si no bebes se cal. Ya que está todo vertido, no lo desperdicies. Dijo Charlotte, tomando la sopa de pescado y bebiéndola. Esta pequeña niña no puede aguantar más. Hasta arqueó las cejas y pronto estuvieron llenos de comida y bebida, pero esta vez estaban de muy buen humor y el estado mental de todos estaba muy lleno, pero cuando las espinas verdes eran fuertes en el mundo interior de la zona demoníaca, hay obviamente hay muchos más seres mágicos en esta área que en el mundo exterior, y su fuerza también es mucho más fuerte. A menudo se pueden ver seres mágicos de nivel capitán deambulando por su territorio. Capitana Chablote, ¿por qué siento que esta tarea no es nada fácil? Hasta no pudo evitar quejarse. Si los dos podemos ganar esta misión por sorpresa, no será nada difícil, pero si hay una ligera diferencia, entonces el emperador mágico adoptará el plan B, que es cambiar la selección de los caballeros de la selección del rey a estar en la zona de demonios fuertes, verde y espinoso, recoger los nueve. El poder de los grandes caballeros mágicos eliminará por completo este peligro oculto. Dijo Chablote. El precio a pagar por esto es demasiado alto. Hasta suspiró y luego usó el manje Kim Sharingan para sumergir en una fantasía a la forma de vida mágica a nivel de cabeza que los encontró. Cuando era mediodía, los dos finalmente llegaron al árbol de espinas en Doraun. Vieron que era un gran árbol que atravesaba el cielo. El espesor de tronco alcanzó más de 80 metros. Árbol grande. ¿Me dijo el emperador mágico cómo cortarlo? Hasta preguntó inconscientemente. El árbol de espinas de Doraun tiene un total de 72 nodos. Simplemente corte estos 72 nodos y el árbol prohibido de Doraun morirá. En un momento, se recuperará y luego los dos enfrentaremos el ataque. De toda la zona mágica verde y espinosa. Dijo Chablote. Veo. Hasta había visto claramente los 72 nodos a través del manje Kim Sharingan e inmediatamente dijo. Capitán Chablote, usted de un paso atrás primero, probablemente pueda talar 20 de los árboles espinosos antes de que Doraun despierte. Múltiples nodos. ¿Me estás diciendo que retroceda? Chablote se paró frente a Hasta, claramente lista para pelear. Capitana Chablote, creo que el emperador mágico le ha explicado claramente la misión. Usted es responsable de llevarme al árbol de espinas en Doraun sin saberlo, y yo soy responsable de erradicar estos 72 lugares. Nodo, ahora que tu misión haya sido completada, depende de mí. Dijo Hasta. Como líder de equipo, no voy a dar marcha atrás. Dijo Chablote. Pero si te quedas aquí, afectará mi desempeño. No lo olvides, solo yo puedo causar daño al árbol prohibido de Doraun. Tu estadía solo aumentará el caos. Dijo Hasta. Estaré allí para conocerte. Chablote no pudo refutar, e inmediatamente se hizo a un lado, hasta no se atrevió a contenerse, e inmediatamente se volvió hacia Shimón en las ocho puertas internas, y en un instante el vapor rojo lavó todo el polvo alrededor, hasta a la velocidad extrema. Un cuchillo y un nodo, hasta que se cortó el nodo 23, el árbol de espinas de Doraun finalmente respondió. Vi que este árbol de espinas demonizado en realidad mostraba una cara vieja y espantosa en el tronco, y las espinas vigilantes y las espinas para tragar envueltas a su alrededor atacaron a hasta una tras otra, pero en ese momento hasta solo estaba atacando. Las fluctuaciones de energía generadas por el preludio son suficientes para distorsionar el espacio. Un poder tan aterrador simplemente no es algo a lo que el árbol de espinas de Doraun pueda resistir. Y el árbol de espinas de Doraun también estalló con una fuerte voluntad de sobrevivir en la coyuntura de la vida y la muerte. Vi un rugido agudo y áspero desde la enorme boca del tronco, y las formas de vida mágicas en toda la zona de demonios fuertes de espinas verdes pululaban como un rey diligente. Corriendo hacia aquí. Sin embargo, el agua que llegaba lejos no pudo apagar el fuego. Vi que con el árbol de espinas de Doraun como punto, una aterradora magia espacial cayó desde una distancia de miles de millas, y vi una enorme cabeza saliendo del aire con sus colmillos y garras. Humano, ¿estás intentando destruir mis cimientos? La enorme cabeza rugió con rostro sombrío. Esto es, diablo. Charlotte quedó desconcertada. ¿Qué pasa con el diablo? Hasta miró fríamente la cabeza de Deville, y esta mirada hizo que Deville incluso se sintiera aterrorizado. Pero no puede importarle tanto en este momento, porque este árbol de espinas de Doraun es el convertidor de energía que cultivó en este mundo, lo que significa que la energía de este mundo se transporta continuamente a través de Doraun a su cuerpo, cuando la energía alcanza cierto nivel, podrá resucitar nuevamente y el diablo vendrá al mundo. Magia del inframundo Blood Rage. Deville vomitó sangre roja brillante, que al principio parecía un niño orinando, pero en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en una inundación que se extendió hacia hasta y charlote. ¡Al sálvame! El árbol de espinas de Doraun ya tiene su propia inteligencia en este momento, no quiere morir aquí, por lo que puso sus esperanzas en el diablo, pero hasta Shimon abrió, además de la bendición de Aldin. La aterradora capacidad de recuperación del divino Fénix inmortal, el elasta actual es tan fuerte que Deville temblará. ¡Bang! 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 Hasta es como una pistola de acero giratoria que corta los 72 nodos de vida del árbol de espinas de Doraun en un instante. En un instante, el imponente árbol de espinas original en Doraun se encogió como la explosión de un globo, y pronto las espinas de advertencia y las espinas para tragar que se extendían por miles de millas perdieron la vida y se secaron rápidamente. Después de que murió el árbol de espinas en Doraun, la ira de la sangre del diablo se derramó desde el aire. En el camino, ya fuera una rama, una forma de vida mágica o flores, pájaros y bestias, todas las criaturas que entraron en contacto con la furia de la sangre se convirtieron en agua de sangre. La magia de espinas de Charlotte también es así. En un momento crítico, Hasta se estrelló contra Charlotte, levantó la enorme espada que rompe demonios, la antimagia surgió de su cuerpo y él mismo entró en un estado negro de magia repelente. En un instante, la mitad del cuerpo de Hasta quedó envuelta en antimagia negra, y la mitad de sus alas crecieron, y la antimagia en su cuerpo también se condensó y se unió a la espada de la destrucción, y pronto, una arrogancia negra se heredó. El cielo. Romper. Hasta enfrentó la sangre que brotaba como el mar, usó el golpe completo de las ocho puercas internas y el estado negro, y una espada antimagia que se elevó al suelo, cortando la sangre del diablo. Furioso, y cortó al diablo. En el aire en dos pedazos. En realidad, ¿puede hacerme daño? Este es otro aliento del diablo. Deville miró con incredulidad el estado negro de Hasta en el último momento de su vida, y al mismo tiempo, el diablo sellado en el cuerpo de Hasta comenzó a gritar frenéticamente. Come rápidamente su esencia vital, come rápidamente su esencia vital. Dijo el diablo en Hasta muy inquieto. ¿Al sistema, ¿puedo comer esto? Hasta preguntó cautelosamente al sistema primero, de lo contrario, el diablo en su cuerpo recibiría un gran impulso de repente, sería divertido si se volviera contra el cliente. Sí, el estado negro se puede mejorar después de ser tragado por el anfitrión. Respondió el sistema. Muy bien. Por supuesto, Hasta no perdería esta oportunidad de volverse más fuerte e inmediatamente corrió hacia el diablo que estaba a punto de disiparse en el aire. Cuando estaba cerca, no había necesidad de que hiciera nada. Estos poderes mágicos que estaban a punto de disiparse parecieron encontrarse. La familia frenéticamente se vertió en el cuerpo de Hasta, mientras el diablo en el cuerpo de Hasta aullaba constantemente de placer. Ja ja ja, esto equivale a devorar un tercio de la energía de un diablo de rango inferior, ja ja ja, cuánto entrenamiento minucioso ahorra esto. El diablo casi se reía en el cuerpo de Hasta, pero justo cuando estaba triunfante. En ese momento, la voz de Hasta llegó fríamente. Oye, no digas la diferencia entre el rey y el rey, no es tan fácil vivir en el cuerpo de este tío, tienes que pedir la tarifa de protección para saberlo. Hasta lo reganó. Vaya a su maldita tarifa de protección, vea que este asiento lo acepta. Deville comenzó a apoderarse de la casa nuevamente, pero el resultado aún fue un demonio dudoso que fue derrotado por la firme fuerza de voluntad de Hasta, similar a King Kong, y finalmente drenó el último rastro de poder mágico. Luego, aturdido, se metió en un rincón. Un día, me convertiré en el amo de este cuerpo, y luego haré que te arrodilles y te doblegues ante este asiento. El diablo no se olvidó de soltar una palabra dura. Adelante sueña. Hasta puso los ojos en blanco y vio que su estado negro había formado una forma perfecta, sus alas ya no estaban a medio lado, y tanto la velocidad de vuelo como la magia repelente se habían duplicado. Esta vez, la zona mágica fuerte de las espinas verdes realmente no vino en vano. Ad cuando Hasta suspiró así, vio a Charlotte volando frente a Hasta con una expresión de preocupación en su rostro. Recién ahora se recuperó, porque ante tal mar de sangre que cubría el cielo, pensó por un momento que iba a morir. Justo cuando estaba desesperada, Hasta apareció frente a ella como una diosa, y esa espada atravesó el mar de sangre. Fue la figura incondicional quien mató a Deville, como una espina que echó raíces en su corazón. «¿Estás bien?» Charlotte preguntó con cariño. «¿Qué puedo hacer?» Hasta arqueó las cejas. En este momento, no mencionó cuán vivo, «Zao kian zao, ¿pero puede decir eso?» «Obviamente no». «Tos, tos, tos». Hasta comenzó a toser violentamente, su cuerpo se volvió inestable y finalmente comenzó a caer del cielo, lo que asustó a Charlotte, y Charlotte inconscientemente abrazó a Hasta. En sus brazos, se soltó como si estuviera electrocutado, y luego rápidamente alcanzó a Hasta, quien cayó, y lo abrazó nuevamente. «No te preocupes por mí, sé que la capitana Charlotte tiene el hábito de la limpieza. Tengo la piel y la carne gruesas, y no moriré si me caigo», dijo Hasta débilmente. «No hables». Charlotte lo regañó, luego abrazó suavemente a Hasta y voló hacia el mundo exterior, «Espera, te buscaré un mago de recuperación». Pero justo cuando Charlotte estaba volando con Hasta, el cuerpo de Charlotte de repente se congeló, y la persona que puso una maldición en su espalda apareció frente a ella. Maldición. «Voy a maldecirte, Clan Rosalie, la edad de un solo dígito de esta niña tendrá una convulsión cuando cumpla ocho años, y luego toda tu familia será tragada por esta maldición en la jaula del tiempo y será condenado. La persona que maldijo a Charlotte tiene que decir que es realmente malo, porque no dio una hora exacta de la maldición, por lo que cada vez que la edad de un solo dígito de Charlotte llega a ocho, la familia de Charlotte estará este año con aprensión. Resulta que no pasó nada cuando Charlotte tenía dieciocho años, ahora Charlotte tiene veintiocho y la maldición sobre el Clan Rosalie finalmente está sucediendo. Vía al Clan Rosalie a miles de kilómetros de distancia, innumerables espinas controladas por la maldición se elevaron hacia el cielo, ninguno de los miembros de la tribu Rosalie se salvó, todo el territorio del Clan Rosalie estaba envuelto en las espinas malditas, e incluso algunas se expandieron hacia afuera, lo cual fue asustando a la gente del pueblo. En la casa de Rosalie, estalló esa terrible maldición. Carrera rápida. La gente a su alrededor estaba aterrorizada, porque en un abrir y cerrar de ojos, la originalmente magnífica casa de Rosalie se había convertido en un paraíso árido de espinas, y cualquiera que la viera se sorprendería. 787 No puedo llegar temprano, no puedo llegar tarde, ¿por qué venir a esta hora? Charlotte apretó sus dientes plateados y cayó entre las espinas malditas que cubrían el cielo. ¿Qué está pasando aquí? Hasta se sobresaltó y se enredó. Pero hasta lo observó, las espinas que enredaron a Charlotte no fueron liberadas por la propia Charlotte, y había una magia de maldición en ellas, lo que significa que Charlotte está maldita. Prometí superar la maldición con mis propios esfuerzos, pero cuando llegó la maldición, no pude resistir, así que todo el clan Rosalie sería enterrado conmigo. Charlotte estaba atada por espinas malditas por todo su cuerpo. Sin capacidad de resistir, en ese momento, de repente entró un rayo de luz. Ábrelo por mí. Hasta sostenía la espada de la destrucción, su cuerpo ardía con vapor rojo y dos pares de alas oscuras nacieron en su espalda. En este momento, hasta activó su estado más fuerte. Ocho puertas interiores, Shimon. Estado negro, forma perfecta. Manjequín Sharingan. Vi que hasta en este momento, Bech, rompió las espinas malditas reunidas en forma de cáscaras de huevo como si rompieran el caos. Aún puedes moverte. Hasta se rió, cortando las espinas malditas de las manos y pies de Charlotte. Hasta Charlotte quedó atónita por un momento, y luego se dio cuenta de que hasta parecía ver su apariencia más indefensa y débil, y rápidamente giró la cara obstinadamente. Es vergonzoso. Hasta no pudo evitar reír, luego extendió su mano para levantar a Charlotte, y luego vio que las espinas malditas a su alrededor eran contraproducentes y comenzaron a disiparse a una velocidad visible a simple vista. ¿Qué está sucediendo? Hasta miró a Charlotte con sospecha. Tal vez la maldición se haya levantado. Charlotte dijo suavemente como un mosquito, especialmente cuando vio el estado actual de Hasta, el agitado chacra rojo y el oscuro poder del diablo combinados con los coquetos ojos de la rueda de sangre de Manjequim encendieron a Hasta. Los hijos del diablo son generalmente conmovedores. Eso es todo. Hasta asintió, sin duda de él, luego miró a Charlotte y dijo, Entonces, Capitán Charlotte, ¿regresemos? Cuando Hasta habló, había vuelto a su estado normal. Aunque no parecía tan sorprendido, era como un vecino grande con un punto culminante. Esos ojos color ámbar hacían que la gente se sintiera más cercana. Volvamos. Charlotte convocó a sus accesorios de vuelo después de hablar. Esta vez, no reiteró que Hasta no podía estar cerca de ella, y Hasta no fue cortés y se paró directamente detrás de Charlotte. Tanto el árbol como el diablo han sido asesinados, por lo que la zona del demonio fuerte de la espina verde también puede volar normalmente. F. Durante el vuelo, Charlotte vio que la cabaña que Hasta había construido para ella todavía estaba en silencio en el bosque. Estuvo confundida por un tiempo y accidentalmente dejó caer una trampa mágica de espinas cerca, como si quisiera proteger la cabaña. Hasta lo vio, pero no dijo mucho, por lo que los dos regresaron rápidamente a las cercanías de la capital real. Capitana Charlotte, Charlotte, bajaré aquí e informaré al cuartel general de los caballeros, ¿puede estar solo? 39. Hasta miró el cuartel general de los Black Bulls no muy lejos y dijo rápidamente. Bueno. Charlotte asintió y, antes de que Hasta cayera por completo, se apresuró a llevarse los accesorios. Hace mucho frío, ni siquiera me despido bien. Hasta sacudió la cabeza con impotencia y Noed lo hizo responsable tan pronto como regresó a la sede. Así que todavía sabes cómo regresar. Noed gimió con los brazos cruzados. Uh, esta tarea es muy difícil, así que tomó un día. Hasta se rascó la cabeza. ¡Oler! Noed de repente olisqueó fuertemente a Hasta, ¿por qué todavía hay un leve olor? Hay más flores allí y las tengo en mi cuerpo. Hasta se rió. Pequeño Noary, ¿por qué bloqueaste la puerta de Hasta? Vanessa se acercó borracha. No es que se quedó en casa toda la noche. Noed hizo un puchero. Escuché que la zona de los demonios verdes y fuertes es muy peligrosa. Es asombroso poder completar esta tarea en un día. La clave es que la líder de la rosa verde es una belleza con espinas por todo el cuerpo. Aunque ella es hermosa, pocos hombres se atreven a acercarse, mucho menos. Ella no desprecia a los hombres, así que es más seguro para Hasta ser diferente a ella. 39. Vanesa rodeó a Noed con sus brazos y bromeó. ¿En serio? Eso parece, pero no estoy nervioso, solo pregunto y le pregunto a Hasta por el comandante si hay algo más que la misión. Noed levantó la cabeza. Hay otro día en el que comenzará la selección de los caballeros de la selección del rey. ¿Por qué me están dando tanta pereza? La voz de Yanny gruñó. Sí, cabeza. También surgieron las voces temblorosas de Magna y los demás. El jefe del regimiento se ha vuelto loco otra vez. Hasta no pudo evitar reírse, realmente feliz. Capitán, ¿cuántos miembros de nuestros toros negros participarán en los caballeros elegidos del rey esta vez? Preguntó Magna. Probablemente sean solo algunos de ustedes. Ya envié la lista. Denme una buena actuación. Esta es nuestra primera expedición como el segundo caballero mágico de los Black Bullocks. Intentaremos que todos me seleccionen. ¿Han oído? Yanny gruñó. He oído. Magna y los demás respondieron al instante. La reunión terminó. Finral, baño. Yanny escupe el cigarro que vino en cuotas, sin mencionar que los cigarros de esta entrega son buenos. Sí comandante. Finral saludó a Yanny como si se enfrentara a un gran enemigo y luego abrió el pasaje espacial. Al mismo tiempo, Hasta y otros también entraron. Hasta, ¿has completado tu misión? Yanny giró la cabeza y preguntó antes de entrar al pasaje espacial. Sí, todo salió bien. Hasta se rió. Eso es bueno, se puede considerar como la eliminación del obstáculo final para el ataque al ojo del sol de medianoche. Este crédito debe valer muchas estrellas. Los ojos de Yanny se iluminaron después de decir eso, sentándose en el trono del segundo. El lugar es muy cómodo. El precio del líder de su regimiento también ha aumentado con la marea. En el pasado, muchas tiendas mostraban reacias a darle crédito, pero ahora todas están dispuestas, por lo que ha instalado un cuchillo afilado como respaldo en cuotas, y siente que toda la persona tiene una nueva apariencia. El jefe del regimiento parece haberse convertido recientemente en un fanático de las estrellas. Cuando abre y cierra la boca, hay estrellas. Vanessa no pudo evitar quejarse. Después de todo, desde el final de One Ian Cranny hasta el número dos del país, que sea feliz por un tiempo. Noel dijo con un movimiento de su propia cola de caballo. Noel, ¿cómo me siento si dijiste esto en el tono de un extraño? Hasta no pudo evitar reírse. Era cierto que yo era un extraño al final de One Ian Cranny. Después de todo, acababa de unirme al grupo en ese momento, por lo que mi registro anterior no tenía nada que ver con esta princesa, pero cuando llegó esta princesa, directamente se convirtió en el segundo lugar este año. Esto tiene mucho que ver con esta princesa. Dijo Noeller triunfalmente. Bueno, eso tiene sentido. Hasta sonrió, luego se despidió de Noel y Vanessa y rápidamente regresó al dormitorio, porque el sistema finalmente indicó que era hora de actualizar. Si recuerda correctamente, esta es la cuarta actualización y no sé qué cosas buenas saldrán. Dimdon. Este sistema no es una actualización importante, pero aún necesita 500.000 puntos. ¿Quieres actualizar? El sistema lo solicitó. Aunque no es una gran mejora, definitivamente es una mejora. Hasta dijo sin la menor vacilación, y luego una luz blanca brilló ante sus ojos, lo que significa que el sistema ha ingresado a la interfaz de actualización. Actualizando. 1% 2% 3% 15% 32% 55% 75% 99% 100% Después de la actualización, se deducirán 500.000 puntos por esta actualización y se agregarán un total de 6 productos pequeños a esta actualización. ¿Pequeños productos? Hasta le hizo gracia. También hay mercancías grandes y pequeñas, pero en realidad hay suficientes categorías de este tipo. Hay 6 tipos. Recuerdo que la última actualización importante del sistema solo agregó 4 tipos de productos, por supuesto. Después de estos 4 tipos de productos, ya sea Manje Kim Sharingan, L'dama Rasengan, Múltiples Shadow Clones o Air Release Yominuma, todos son increíbles. Agrega Ninjutsu. Nivel S0. Nivel A0. Una espada Chidori de rango B, espada Kusanagi, 50.000 puntos. C. Rango 2, liberación de agua. Prisión de agua no Jutsu, 1.000 puntos. Liberación de viento Daid Mpa, 1.000 puntos. 35. Un total de 3 nuevos Ninjutsu. Agrega accesorios. Perlas para evitar insectos, 10,000 puntos por 1. Gusanos somnolientos de bajo nivel, 50,000 puntos por 1. Botas de espíritu del viento, 150,000 puntos por 1 par. Se ve bien, esta espada Chidori de la espada Ninjutsu Kusanagi de rango B es genial de usar. Es equivalente al chakra inyectado con la naturaleza del trueno en la espada. No solo puede mejorar la letalidad de la espada, sino que también causa el oponente quedará paralizado por un corto periodo de tiempo. Es una buena manera de luchar contra el enemigo. Hasta inmediatamente decidió intercambiar. Aunque este Ninjutsu es algo similar al Chidori, uno usa la mano como arma y el otro puede inyectar el Tunder Chakra en el arma. Naturalmente, esta última es la batalla principal de la batalla. Después de todo, usar Chidori equivale a tirarlo solo y fallar. Se volverá benévolo y todavía hay margen para cambiar el uso de las armas. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por canjear con éxito la espada Ninjutsu Kusanagi de rango B espada Chidori, gastando 50,000 puntos. Esta técnica fue creada por Uchiha Sasuke. Después de usar la espada, aparecerá una luz azul violeta y se escuchará un zumbido. Preguntó el sistema. ¡Hom! Hasta no esperó a que el sistema terminara, y vio que sacó la espada de su presión de demonios, y vio que la espada de su presión de demonios, que originalmente era completamente negra y no tendría ninguna propiedad mágica convencional, parecía tan hermoso como estaba adherido a una capa de magia de trueno. Lleno de poder destructivo. Buscando flores. Sí. Hasta asintió con satisfacción y luego procedió a cambiarlo por el siguiente Ninjutsu. Sistema, compra liberación de agua prisión de agua sin Jutsu. Dijo Hasta. De acuerdo exclamación de cierre, Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por canjear con éxito el Ninjutsu Battle Release Battle Prison no Jutsu de nivel C, gastando mil puntos. Esta técnica pertenece al Ninjutsu de nivel medio y bajo en el Ninjutsu de liberación de agua. Después de formar sellos, el agua circundante se envolverá inmediatamente para formar una prisión de agua para envolver al enemigo. Siempre que el lanzador inserte una mano en la prisión de agua. El enemigo puede quedar atrapado. Además, la mano del lanzador no debe salir de la prisión de agua, de lo contrario la técnica se romperá y la persona atrapada podrá respirar en la prisión de agua sin asfixiarse inmediatamente, pero el tiempo no puede ser demasiado largo. Los atrapados se asfixiarán a muerte. Estoy familiarizado con esto. Cuando Kakashi y Zaigusan lucharon entre sí, Kakashi estaba controlado por la prisión de agua de Zaigujian. Hasta también está satisfecho con este Ninjutsu, aunque una persona solo puede controlar a dos personas como máximo, después de todo, solo hay dos manos, pero cuando usó Tajikage Bunshin no Jutsu, el efecto fue horrible. Si lucha junto al agua, podrá controlar fácilmente a cientos de enemigos con este Ninjutsu. En la actualidad, no le falta Ninjutsu que pueda acabar con el oponente. Lo que le falta es este tipo de medios para controlar al enemigo, para poder atraparlo vivo. Cautivo. Seguir. Dijo hasta mientras miraba el último Ninjutsu in Release da Itmpa. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por canjear con éxito el lanzamiento de viento Ninjutsu de nivel Z da Itmpa, gastando mil puntos. Después de usar esta técnica, se puede escupir un fuerte viento por la boca, que puede volar al enemigo y lograr el efecto de contención, pero la técnica en sí no tiene mucha letalidad. Es un poco de mal gusto, pero algo es mejor que nada, y siempre habrá un momento en que será útil. Hasta no le disgustaba este Ninjutsu con la mentalidad de no sentirse abrumado por sus habilidades. El siguiente paso es intercambiar artículos. Hasta todavía estaba muy interesado en este insecto somnoliento de bajo nivel e inmediatamente decidió intercambiar el insecto somnoliento de bajo nivel. Sí. Sin embargo, un durmiente de bajo nivel necesita 50.000 puntos, lo que obviamente es un poco caro, así que hasta solo canjeó uno para jugar. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por canjear con éxito el insecto somnoliento de bajo nivel, que costó 50.000 puntos. Con el aviso del sistema, apareció un insecto somnoliento de aspecto muy lindo en el espacio de almacenamiento de hasta. También aparece una descripción del sistema. La liberación de chinches somnolientos de bajo nivel puede hacer que la gente común y los magos con poder mágico débil se duerman, y solo se puede hacer que una persona se duerma. Esto es un poco de mal gusto, después de todo, incluso no ello puede lidiar fácilmente con un insecto somnoliento, pero es algo similar al insecto somnoliento de San Wukon. Hasta puso el insecto somnoliento en su mano y jugó con él por un rato, luego lo arrojó nuevamente al espacio de almacenamiento central del sistema. Luego cámbielo por el siguiente artículo. El sistema intercambia 787 por perlas de insecto. Dijo hasta. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por el canje exitoso y gastó 10.000 puntos. Pronto, la perla repelente de insectos llegó a manos de hasta. Esta es una cuenta muy pequeña y delicada de color azul. Emitirá una leve fragancia cuando se use en el cuerpo. Vale la pena mencionar que el sistema le dice hasta que cada cuenta repelente de insectos está en la cuenta. El olor y el color son diferentes. Sabiendo esto, hasta también intercambió 7 u 8 de una vez. Este azul es para Noel, este rosa es para Vanessa, este verde esmeralda tiene una oportunidad para Charlotte y este dorado es para Mimosa. Dale el rojo. A Rebeca y el blanco a Kaono. Hasta distribuyó rápidamente las perlas repelentes de insectos en su mano y luego las cambió por el siguiente artículo. Sistema, cámbialo por botas Fenglin. Hasta miró el par de botas en la lista de productos con anticipación, se veían muy hermosas y eran muy caras de comprar, no sé qué haría. Dimdon. Felicitaciones al anfitrión por el canje exitoso y por gastar 150.000 puntos. Parece muy caro y el peso total del zapato es muy ligero. Hasta lo tomó en su mano y luego preguntó. Sistema, ¿qué efecto tiene esto? ¿Puede acelerar un 10% y aliviar la fatiga del pie? Respondió el sistema. Vaca. Mi velocidad ya es muy rápida ahora. Si aumento la velocidad en un 10%, será inhumano. Hasta no podía esperar para ponerse las botas de viento y se sentía tan ligero como una golondrina. Sistema, ¿se pueden cambiar este par de zapatos y dárselos a otros para que los usen? Hasta preguntó apresuradamente después de saltar en el lugar durante dos vueltas, sintiéndose tan cómodo como pisar algodón con las plantas de sus pies. Por supuesto, el anfitrión puede gastar 10.000 puntos para personalizar la apariencia y el tamaño. El sistema respondió. Es caro, pero está personalizado. Hasta apretó los dientes e inmediatamente eligió una apariencia personalizada. Vio que Noel solía usar botas rosas, y cuando cambió la apariencia de negro a rosa, nunca preguntó por los pies de Noel. Qué grande, pero según la experiencia del masaje regular, sólo debería ser de 34 yardas. Inmediatamente después, hasta cambió algunos detalles y se personalizaron un par de botas de viento personalizadas para Noel. Lindo. Hasta inmediatamente tomó los zapatos y tomó un atajo por la ventana de la casa de Noel. Ah, ¿qué estás haciendo? Noelle estaba atónito en el sofá en ese momento y de repente vio una sombra saltar desde la ventana abierta. Te conseguiré un zapato. Hasta sonrió torpemente. Es tan hermoso. Noel sintió que era su propia comida cuando vio por primera vez a Fengling Bots, pero su carita aún se puso rígida, ¿no puedes tocar la puerta? No tiene miedo de ser visto por otros. Hasta explicó. Así es. Noel asintió y luego se probó las botas Fengling, sintiéndose tan cómodo que no pudo evitar suspirar. ¿Dónde las compraste? Son tan cómodas que me siento más liviana después de usarlas. Mucho. Lo compré en el mercado negro, no es caro y me costó unos meses de salario. Hasta agitó su mano. Un salario de unos meses, Noel se conmovió instantáneamente. Esto también es para ti, puedes evitar las picaduras de mosquitos. Dijo hasta y le entregó las cuentas azules repelentes de insectos a Noel. Noel lo recibió e inmediatamente sintió una fragancia muy natural. ¿Qué quieres que esté tan atento? Noel se sonrojó sospechosamente. ¿No es esto una relación? ¿No quieres que se la dé a la señorita Vanessa? Bromeó hasta. Hum. Esta princesa es muy rara, pero desde que la recibí, la aceptaré de mala gana. Dijo Noel, por cierto, ¿qué pasa con Kaono y su hermano? Hasta preguntó con curiosidad. De vuelta al templo submarino, ¿qué pasa? ¿Por qué los buscas? Noel preguntó con una mirada de vigilancia. No es nada, es solo que no me he despedido desde el festival de la carambola. Dijo hasta. Originalmente, los hermanos y hermanas Kaono también querían vivir aquí por un tiempo, pero como el ojo del sol de medianoche estaba a punto de comenzar una guerra, no tuvimos tiempo para entretenerlos, así que regresaron, dijo Noel. Entonces Noel, ¿estás seguro de la selección de los caballeros reales? Preguntó hasta. Por supuesto que soy fuerte. Noel dijo con orgullo. ¿Entonces salir a practicar? Sugirió hasta. ¿Quién tiene miedo de quién, vamos? Noel asintió de inmediato y los dos llegaron rápidamente al campo de entrenamiento en el bosque uno tras otro. Noel, atácame con todos tus ataques, solo te doy tres segundos. Dijo hasta con severidad. Veo. Noel asintió e inmediatamente soltó el rugido del dragón marino, solo para ver un dragón marino que era más grande que Beto en el templo submarino rugiendo y corriendo hacia hasta. Magner y otros se sorprendieron. ¿Qué pasó? Magna y los demás salieron corriendo rápidamente y luego vieron la escena en la que 2-7 Noel golpeaba a hasta. ¿Hasta se comió el tofu de Noel? Exclamó Finral. Este es el ritmo para matar a hasta. Hasta. Suerte dijo emocionada. ¿Es esto lo que la familia real toma en serio? Preguntó Gordon. Mata, vete. Charmy aplaudió a un lado. Es realmente enérgico. Vanessa dijo con una sonrisa de borracha. Este movimiento es realmente asombroso. Incluso en el mundo del OKG, tiene la fuerza del ninjutsu de Rango A. Hasta suspiró, pero aún así lo rompió con la espada de los demonios cortantes. Tormenta mágica de agua. Noel no se desanimó cuando vio que el dragón marino no funcionó, porque sabía que ese sería el resultado, por lo que inmediatamente lanzó Water Magic Storm sobre la base del rugido del dragón marino. Vi que después de que hasta dispersara el rugido del dragón marino original, el suelo estaba lleno de elementos de agua, y Noel usó la onda mágica de agua nuevamente para causar directamente más elementos de agua sobre la base del rugido del dragón marino. De esta manera, después de que Noel lanzó esta magia, fue como una ola turbulenta en el mar, haciendo que Magna y otros en la sede de Black Bullock se sintieran como si estuvieran en las profundidades del océano de Wangyang. ¿Es esta la magia de ataque con la que Altin bendijo a Noel? Es demasiado aterrador, ¿no? Las olas que se elevan por todos lados deben tener 30 metros de altura. Su magia de llamas se reducirá considerablemente, e incluso la magia de llamas de bajo nivel se extinguirá directamente por la inundación. Este tipo de magia a gran escala, incluso la habilidad antimagia de la espada rompedemonios de Asta no puede contrarrestar tanta magia de agua. Vanessa también se sorprendió. Es tan intenso que me dan ganas de subir y pelear dos veces. Luke observó con entusiasmo. ¿Es este 14 real? Gauche no pudo evitar conmoverse. No te dejes matar a golpes. Noel se paró sobre la ola y Junín no pudo evitar preocuparse. Luego descubrió que sus preocupaciones eran innecesarias y que Asta había salido iglesa de las olas del agua antes. Bueno, eso es increíble. Asta comentó con los brazos cruzados. No es así, por supuesto. Noel levantó las comisuras de la boca, aunque sabía que no podía vencer a Asta, no pudo evitar quejarse. ¡Qué pervertido! 35 Para ser honesto, Asta es realmente bueno con nosotros, como un demonio. Espetó Magna. Mira el movimiento. Mira el movimiento. Mira el movimiento. La suerte no puede esperar para correr al lado de Asta y golpear tres veces seguidas, como los leones de Sasuke. ¡Qué truco! Exclamó Astor, luego esquivó todos los ataques de Luke con facilidad. Oye, yo también soy un mago cuerpo a cuerpo, y este movimiento vino del Taijutsu que te estaba observando. Dijo suerte y atacó a Asta uno tras otro. Sí, el movimiento de este movimiento será más efectivo. Asta explicó las deficiencias de Luke mientras peleaba con Luke. Mírame, llama mágica, llama extrema a Goromo. Magna también usó su magia de bendición divina y vio que su cuerpo fue inmediatamente envuelto con una llama muy fría, a Goromo. Na puede volar directamente contra su cuerpo como Luke, y su velocidad, flexibilidad, poder de ataque y poder de defensa se han mejorado docenas de veces. En este momento, Magna podría incluso vencer a una potencia a nivel de subgrupo, pero cuando se unió al grupo de batalla, parecía hundirse en el mar sin causar ninguna repercusión. ¡Bang bang bang! Vi a Asta peleando contra dos personas. Magia de seda, hilo de bala. Vanessa también dobló mucho su dedo índice derecho y disparó un hilo parecido a una bala hacia Asta. ¡Fu! Asta esquivó el golpe a una velocidad inimaginable. Dios grabando magia. Gordon comenzó a grabar la escena frente a él. Parece tan intenso que yo también quiero unirme. Me pregunto si Asta podrá escapar de la teletransportación aleatoria de la magia espacial. Dijo Finral, lamiéndose los labios, y luego activó la magia de bendición de Aldin, magia espacial hechizante. Vi que un agujero negro apareció de repente junto a Asta. Este agujero negro tiene la capacidad de atraer. Si fuera una persona común, definitivamente sería teletransportada mediante un truco, pero Asta aceleró rápidamente y se alejó del lugar. ¡Fu! Vanessa arranca flores y hojas con ambas manos y dispara hilos de seda de gran estallido. Rao es que Asta no es tan fácil de lidiar con los problemas de Vanessa y Finral. ¡Pégame! Magna le dio un fuerte puñetazo a Asta en la cara izquierda. Liberación del viento de Aitmba. Asta giró la cabeza y roció un ninjutsu que acababa de comprar, y vio que el fuerte viento inmediatamente hizo a un lado Magna, desactivando el ataque. Estás distraído, mira mi truco único, Tundermagic, Rajin Roar. La suerte finalmente lanzó su ataque más fuerte en el momento adecuado. El truco con el que Altin bendijo a Luke fue muy similar al de Chidori, pero más poderoso que Chidori. Más grande y más rápido. ¡Hom! Vi que la suerte estaba a punto de convertirse en un relámpago en un instante, y la distancia de 7 metros realmente llegó en un instante. ¡Shimon! Asta condujo a Shimon en segundos y, además de esquivar el golpe fatal de Luke, también evadió el truco de Finral y la línea de rebote de Vanessa. ¿Cuándo se volvieron todos tan fuertes? Heshiu se sorprendió. Como ausente del último viaje al Palacio Mágico, naturalmente no sabía que hasta y otros conocieron a la misteriosa potencia Ordín en el Palacio Mágico. Desafortunadamente, lo que obtuve fue comida mágica, de lo contrario habría participado. Después de que Charmy terminó de hablar, usó magia de algodón, comida de diferentes dimensiones e hizo una gran cantidad de comida de diferentes dimensiones. ¿Por qué no les muestro a todos una resurrección de entre los muertos? Grey retorció sus dedos de manera enredada. Lo que obtuvo fue Dios, Light Magic y la segunda vida. Se puede decir que esta magia es muy poderosa, pero generalmente no parece ser útil. Paño de lana. 800 nomades a golpes a hasta. Noelia estaba entrando en pánico en ese momento, quien sabía que todos eran tan feroces, si fuera otra persona, lo habrían golpeado en un colador. Resultó ser una discusión. En ese momento, Fangier y su esposa, Mariella y Fana también se apresuraron. Principalmente vieron que de repente estalló aquí una gran cantidad de magia asombrosa, pensando que algo le pasó al toro negro. Vinieron aquí especialmente para apoyar, pero solo después de que llegaron se dieron cuenta de que un grupo de personas estaba asediando a hasta. Golpearon muy duro a su propia gente, Mariella no pudo soportar más ser una asesina. Se siente como si fueran más fuertes que la última vez que estuvieron en el bosque de las brujas. Dijo Fangier con asombro. No saldrán lastimados, pero tengo magia de recuperación de fuego. Fana miró preocupada a las personas que estaban discutiendo. Noel, ven a mi lado. Dominá y saludó al abrumado Noel, quien luego se alejó del centro de la batalla. Voy a ser real. Hasta giró su cuerpo y entró directamente en un estado negro, y ahora puede volar libremente en el aire. Muy guapo. Dominá y gritó. Hermana, por favor cuida de tu amo. Mariella no pudo evitar decir. Está bien, ella simplemente está feliz. Fangier sonrió torpemente. Vi que después de que hasta dispersara el rugido del dragón marino original, el suelo estaba lleno de elementos de agua, y Noel usó la onda mágica de agua nuevamente para causar directamente más elementos de agua sobre la base del rugido del dragón marino. De esta manera, después de que Noel lanzó esta magia, fue como una ola turbulenta en el mar, haciendo que Magna y otros en la sede de Black Bullock se sintieran como si estuvieran en las profundidades del océano de Wangyang. ¿Es esta la magia de ataque con la que Altin bendijo a Noel? ¿Es demasiado aterrador, no? ¿Las olas que se elevan por todos lados deben tener 30 metros de altura? Su magia de llamas se reducirá considerablemente, e incluso la magia de llamas de bajo nivel se extinguirá directamente por la inundación. Este tipo de magia a gran escala, incluso la habilidad antimagia de la espada rompe demonios de hasta no puede contrarrestar tanta magia de agua. Vanessa también se sorprendió. Es tan intenso que me dan ganas de subir y pelear dos veces. Luke observó con entusiasmo. ¿Es este 14 real? Gauche no pudo evitar conmoverse. No te dejes matar a golpes. Noel se paró sobre la ola y Junín no pudo evitar preocuparse. Luego descubrió que sus preocupaciones eran innecesarias y que hasta había salido iglesa de las olas del agua antes. Bueno, eso es increíble. Hasta comentó con los brazos cruzados. No es así, por supuesto. Noel levantó las comisuras de la boca, aunque sabía que no podía vencer a Hasta, no pudo evitar quejarse. ¡Qué pervertido! 35. Ad para ser honesto, Hasta es realmente bueno con nosotros, como un demonio. Espetó Magna. Mira el movimiento. Mira el movimiento. Mira el movimiento. La suerte no puede esperar para correr al lado de Hasta y golpear tres veces seguidas, como los leones de Sasuke. ¡Qué truco! Exclamó Astor, luego esquivó todos los ataques de Luke con facilidad. Oye, yo también soy un mago cuerpo a cuerpo, y este movimiento vino del Taijutsu que te estaba observando. Dijo suerte y atacó a Hasta uno tras otro. Sí, el movimiento de este movimiento será más efectivo. Hasta explicó las deficiencias de Luke mientras peleaba con Luke. Mírame, llama mágica, llama extrema a Goromo. Magna también usó su magia de bendición divina y vio que su cuerpo fue inmediatamente envuelto con una llama muy fría, a Goromo. Na puede volar directamente contra su cuerpo como Luke, y su velocidad, flexibilidad, poder de ataque y poder de defensa se han mejorado docenas de veces. En este momento, Magna podría incluso vencer a una potencia a nivel de subgrupo, pero cuando se unió al grupo de batalla, parecía hundirse en el mar sin causar ninguna repercusión. ¡Bang! 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 Vi a Hasta peleando contra dos personas. Magia de seda, hilo de bala. Vanessa también dobló mucho su dedo índice derecho y disparó un hilo parecido a una bala hacia Hasta. ¡Fu! Hasta esquivó el golpe a una velocidad inimaginable. Dios grabando magia. Gordon comenzó a grabar la escena frente a él. Parece tan intenso que yo también quiero unirme. Me pregunto si Hasta podrá escapar de la teletransportación aleatoria de la magia espacial. Dijo Finral, lamiéndose los labios, y luego activó la magia de bendición de Aldin, magia espacial hechizante. Vi que un agujero negro apareció de repente junto a Hasta. Este agujero negro tiene la capacidad de atraer. Si fuera una persona común, definitivamente sería teletransportada mediante un truco, pero Hasta aceleró rápidamente y se alejó del lugar. ¡Fu! Vanessa arranca flores y hojas con ambas manos y dispara hilos de seda de gran estallido. Rao es que Hasta no es tan fácil delidiar con los problemas de Vanessa y Finral. ¡Pégame! Magna le dio un fuerte puñetazo a Hasta en la cara izquierda. Liberación del viento de Aitmba. Hasta giró la cabeza y roció un ninjutsu que acababa de comprar, y vio que el fuerte viento inmediatamente hizo a un lado a Magna, desactivando el ataque. ¿Estás distraído, mira mi truco único, Tundermagic, Rajin Roar? La suerte finalmente lanzó su ataque más fuerte en el momento adecuado. El truco con el que Aitmban dijo a Luke fue muy similar al de Chidori, pero más poderoso que Chidori. Más grande y más rápido. ¡Hom! Vi que la suerte estaba a punto de convertirse en un relámpago en un instante, y la distancia de 7 metros realmente llegó en un instante. Shimon. Hasta condujo a Shimon en segundos y, además de esquivar el golpe fatal de Luke, también evadió el truco de Finral y la línea de rebote de Vanessa. ¿Cuándo se volvieron todos tan fuertes? Heshiu se sorprendió. Como ausente del último viaje al Palacio Mágico, naturalmente no sabía que hasta y otros conocieron a la misteriosa potencia Ordín en el Palacio Mágico. Desafortunadamente, lo que obtuve fue comida mágica, de lo contrario habría participado. Después de que Charmy terminó de hablar, usó magia de algodón, comida de diferentes dimensiones e hizo una gran cantidad de comida de diferentes dimensiones. ¿Por qué no les muestro a todos una resurrección de entre los muertos? Gray retorció sus dedos de manera enredada. Lo que obtuvo fue Dios, Light Magic y la segunda vida. Se puede decir que esta magia es muy poderosa, pero generalmente no parece ser útil. Paño de lana. 800 no mates a golpes a hasta. Noé ya estaba entrando en pánico en ese momento, ¿quién sabía que todos eran tan feroces, si fuera otra persona, lo habrían golpeado en un colador? Resultó ser una discusión. En ese momento, Fanjier y su esposa, Mariela y Fana también se apresuraron. Principalmente vieron que de repente estalló aquí una gran cantidad de magia asombrosa, pensando que algo le pasó al toro negro. Vinieron aquí especialmente para apoyar, pero solo después de que llegaron se dieron cuenta de que un grupo de personas estaba asediando a hasta. Golpearon muy duro a su propia gente, Mariela no pudo soportar más ser una asesina. Se siente como si fueran más fuertes que la última vez que estuvieron en el bosque de las brujas. Dijo Fanjier con asombro. No saldrán lastimados, pero tengo magia de recuperación de fuego. Fana miró preocupada a las personas que estaban discutiendo. Noé, ven a mi lado. Dominá y saludó al abrumado Noé, quien luego se alejó del centro de la batalla. Voy a ser real. Hasta giró su cuerpo y entró directamente en un estado negro, y ahora puede volar libremente en el aire. Muy guapo. Dominá y gritó. Hermana, por favor cuida de tu amo. Mariela no pudo evitar decir. Está bien, ella simplemente está feliz. Fanjier sonrió torpemente. Un golpe. Después de que Asta se volvió contra Shimon, la velocidad no era algo que Magna pudiera capturar, por lo que fácilmente envió a Magna fuera del círculo de batalla. Aunque la velocidad de Luke era comparable a la de Asta, también provocó el rugido. Después de eso, la velocidad del rugido no era en absoluto lo que Luke podía dominar, por lo que Luke parecía estar un poco aturdido en este momento, y Asta lo empujó boca abajo con la palma de su mano. Estallido. Luke cayó al suelo, hizo un agujero poco profundo y saltó. ¡Qué lástima! 39 Es realmente cierto. Noé suspiró asombrado, equivalente a cuatro personas asediando a Asta, y Asta se libró de la situación en un instante. Tan fuerte. Mariela no pudo evitar comentar. Un héroe así realmente puede hacer que cualquier genio se sienta avergonzado. Fanjier no pudo evitar comentar. Es realmente arte. Vanessa sonrió. Esto se debe principalmente a que no disparé, de lo contrario, mi Mirror Magic, Mirror Multiclone, combinado con la ira de Luke en este momento, definitivamente causaría daño a Asta. Heshiu apretó el puño y dijo, pero luego soltó una hemorragia nasal. Me siento realmente aliviado de ver un Asta tan poderoso. Exclamación de cierre. Vamos, vuelve otra vez. La suerte volvió a llegar, pero esta vez Asta lo ignoró y caminó directamente hacia Fanjier y los demás. ¿Cómo está la nueva casa? ¿Hay alguna fuga de aire? Asta preguntó cortésmente. Es increíble, es mucho más cómoda que la casa destartalada en la que solía vivir, y Mariela y Fana tienen sus propios dormitorios separados, lo cual es muy conveniente. Treinta y cinco Domina y respondió emocionada. Eso es bueno. Asta sonrió tranquilizadoramente. Y la granja que construiste para nosotros ahora está en el camino correcto y no tendrás que preocuparte por comer carne en el futuro. Fanjier también dijo agradecido. Gracias, Asta. Fana dijo sinceramente. De nada, ya que estás aquí, comamos antes de irnos. Interrogación de cierre. Asta ha visto que Charmy ha preparado una gran mesa de delicias de diferentes dimensiones, justo a tiempo para un banquete. Está bien. Nian Duro Minai asintió rápidamente, y luego todos comieron felices. El tiempo pasó rápidamente y pronto llegó el momento de que comenzaran los caballeros de selección del rey. Asta y otros siguieron temprano a Yami hasta el lugar de la competencia. Debo decir que esta vez la selección fue muy grande y participaron todos los miembros de los nueve caballeros mágicos principales. Hay muchas caras desconocidas entre ellos, y solo en este momento puedes sentir el poder de Clover Kingdon. Él está aquí. Charlotte miró a Asta presa del pánico y rápidamente desvió la mirada, y tan pronto como apartó la mirada, Asta giró la cabeza. ¿Es una ilusión ahora? Asta miró la belleza de Liceberg y se limitó a mirar fríamente el campo de juego, levantando las cejas. ¿Qué estás mirando? Noed dijo insatisfecho a un lado. Nada, mira el campo de juego, es bastante grande. Exclamó 33 Asta. Bienvenidos a todos, ahora la prueba de selección de los caballeros de selección del rey ha comenzado oficialmente y el rey anunciará las reglas de selección. Después de que el emperador mágico Novachrono pronunció su discurso de apertura, el rey Gulova XIII se puso de pie emocionado después de que Novachrono se hiciera a un lado. A la posición C se puede decir que esta selección es única. Es un método innovador que se me ocurrió yo mismo. En pocas palabras, tres jugadores aleatorios forman un grupo de batalla. Los nombres de los grupos son A, B, C, D. A cada equipo se le asignará un cristal, y la condición para derrotar al oponente es que no hay restricción en el uso de ningún método para romper el cristal del oponente, por lo que debes proteger tu propio cristal mientras rompes el cristal del enemigo. Ahora ha salido la lista del primer grupo de batallas. Fruity, miembro del Red Lotus Lion King del equipo A, Kasta, miembro del Silver Wingy Antigel, Lick, miembro del Coral Peacock y Asta, Mimosa, miembro de Golden Dawn del equipo B, Black Bullock, ¿y qué demonios es esto? A excepción de Mimosa de la familia de Vermillion, no hay ninguna persona normal en este grupo B. Freeman Sherks, ¿qué diablos es esto? ¿Es también miembro de nuestros nueve caballeros mágicos? Un grupo de espectadores quedó estupefacto. No esperaban que hubiera tan pocos concursantes de origen desconocido. La alineación del grupo B es un poco lujosa y, de hecho, hay un recién llegado con el desempeño más fuerte del año, hasta. Un miembro de Emerald Mantis no pudo evitar decir. ¿Cuál es el novato más fuerte del año? ¿No es esto equivalente a un premio de estímulo? Creo que la fuerza general del grupo A es más fuerte que la del grupo B. Después de todo, sólo en términos de edad, ha aplastado a muchos. De pollitos en el grupo B. 35 dijo un miembro de Coral Peacock. Eso no es necesariamente cierto. En realidad, hay una persona libre en el grupo B. Esta desviación es demasiado grande. Dijo un miembro de Aquamagic de Air. Es él el primero. 35 Charlotte no pudo evitar ponerse un poco nerviosa, de hecho, no lo usó, pero aún así vino. Hermana, tu cara está tan caliente. Dijo Sol, tocando la mejilla de Charlotte. Sol, no seas tan mezquino. Charlotte dijo impotente, cerrando los ojos. Sí, hermana. Sol dijo rápidamente. Comandante. Charlotte suspiró. Sí, hermana mayor. Sol se rió. Punto 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 Charlotte dejó de hablar. ¿Por qué estás en un grupo con Mimosa? Ah, ah, ah. El buen humor de Noel desapareció, porque este es un rival enamorado. Genial, de hecho me asignaron a un grupo con Asta. Mimosa miró a Asta con entusiasmo y luego descubrió que Asta caminaba hacia él y su rostro de repente se puso rojo. Asta Kun, dijo Mimosa tan suavemente como la voz de un mosquito, de dinero. ¿Qué coincidencia, Mimosa? Asta sonrió y caminó hacia Mimosa, exclamando. Parece que estás creciendo otra vez. En realidad, Mimosa se rió alegremente. Estas dos personas todavía se conocen. El hombre libre Sherks también caminó silenciosamente hacia ellos dos. Novachronov, ¿qué diablos es este hombre libre? Guluoba XIII miró a Novachronov con barba, sintiendo que Novachronov estaba deliberadamente haciendo el ridículo. Lo siento, la identidad de esta persona debe mantenerse en secreto por el momento. Novachronov miró disculpándose a Guluoba XIII. A continuación, tú lo presidirás. Dijo Guluoba XIII y se fue después de sonarse la barba y mirar fijamente. Entonces comienza el juego. Los dos bandos son teletransportados al campo de batalla por el mago espacial, y en el momento en que tú eres teletransportado al campo de batalla, el juego comienza. 35 después de que Novachronov terminó de hablar, Mimosa y los demás fueron teletransportados al campo de batalla. Hasta golpeó el cristal frente a mí. Magna gritó emocionada en la plataforma de visualización cuando comenzó el juego. Que vean bien la fuerza de nuestros Black Bulls. Vanessa también gritó emocionada. 1, debes animar. Gray también gritó tímidamente, después de todo, este es el primer juego de su grupo, y también es el primer juego de la audiencia, lo cual es muy importante. Vamos, Frudy. El recién llegado que está luchando contra el toro negro, aunque este recién llegado no es lo suficientemente fuerte. Los miembros de Red Lotus Lyons también animaron a su concursante Frudy. No avergüences a mi hermano. Leopold gritó emocionado. No te preocupes, después del bautismo de las aguas termales volcánicas de Eutin, ya no soy lo que solía ser hoy, y definitivamente no avergonzaré al líder. Frudy dijo emocionado. Hasta, que se jodan. La voz de Luke se elevó repentinamente e instantáneamente abrumó a todos en el grupo del Rey León del Loto Rojo. Vamos, Frudy. Que se joda el toro negro. Leopold también era un pequeño cañón de acero y su rugido sonó como un empate con la suerte. Es tan ruidoso, ¿no puedes simplemente comer comida deliciosa? Charmy se sentó en el sofá tejido de Vanessa a las ochocientos y se llevó comida a la boca tranquilamente. Cuando todos gritaban en la plataforma de observación, Frudy ya había discutido tácticas con sus dos compañeros de equipo. Todos, aunque mi magia de llamas es buena para atacar, el novato negro del lado opuesto tiene la capacidad de contrarrestar la magia, por lo que es imposible ganar en batallas normales. ¿Qué habilidades tienes? Preguntó Frudy rápidamente. Soy Stone Magic, soy bueno en defensa y estoy atacando con una ballesta de piedra, un mago de largo alcance. Dijo casta del águila gigante de alas plateadas. Mi habilidad más fuerte es la detección a distancias ultralargas, y mis métodos de combate son un poco deficientes. Dijo Likov Coral Peacock. ¿Detección, catapulta? Frudy decidió el método de ataque casi en un abrir y cerrar de ojos, muy bien, podemos lograr una victoria sorpresa, casta, suelta la catapulta, pero la ballesta no necesita tu catapulta, usa la mía magia de fuego, Rick, tú detecta la ubicación del cristal del enemigo y luego dinos la ubicación, solo necesitamos romper su cristal y podremos ganar. Frudy, eres un genio. Likov Coral Peacock originalmente pensó que su lado no debería tener muchas posibilidades de ganar, pero después de escuchar el plan de Frudy, de repente sintió que su lado tenía buenas posibilidades de ganar. Después de todo, no necesitas combate cuerpo a cuerpo, solo necesitas golpear el cristal del enemigo a lo lejos para ganar. Frudy, ¿cuántos disparos de tu magia de fuego pueden aplastar el cristal del enemigo? Preguntó Casta al águila gigante de alas plateadas. Sintió que su catapulta también era muy poderosa. Para un cristal como este, se necesitarían unos tres golpes. Eso es todo. H.M.P.H., solo una flecha. Frudy sonrió con confianza. Vaca. Casta inmediatamente aplaudió. Hasta también comenzó a discutir contramedidas, pero no había nada que decir, hasta mantuvo su cabeza entre sus manos todo el tiempo. Oye, ¿puedes hablar más en serio? Ahora es un examen, todos deberíamos decir en qué somos buenos en magia y luego acordar las tácticas. Sherk's dijo insatisfecho. Tienes razón, soy bueno en, todos los aspectos. Hasta se rió. Sherk se petrificó directamente, pensando que hasta se estaba engañando a sí mismo y dijo enojado. ¿Cómo podría alguien ser omnipotente? Eso, hasta Kuhn parece ser realmente todopoderoso, y soy bueno con la magia de las plantas. Puedo detectar dónde está el enemigo y también puedo realizar ataques de largo alcance. Mimosa dijo débilmente. Si eres omnipotente, entonces te entregarán esta confrontación. Dijo Sherk's. Bueno. Hasta sintió. Da la casualidad de que tengo un poco de sueño. Sherk's se hizo a un lado enojado y luego fingió dormir, pero en realidad comunicó la trampa mágica que había preparado de antemano. Bech es realmente como un compañero de equipo que cuelga en la clasificación. Hasta simplemente sonrió ante la actuación de Sherk's. Mira al grupo B, la conversación parece haber colapsado, y ese hombre libre realmente se fue a dormir. Los comedores de melones en la plataforma de observación no pudieron evitar decir. ¿Cómo se atreve este tipo a dormir? ¿No es esto una pura lata? Magna exclamó enojada. Está bien, hasta es suficiente sola. Vanessa se rió. Debería estar bien. Charlotte miró a hasta con preocupación, justo cuando hasta giró la cabeza para mirar aquí, los dos se miraron en el aire, lo que hizo que el corazón de Charlotte de repente se disparara a 120 por minuto. Hola. Hasta saludó a Charlotte. ¿A quién saluda, hasta? Esto hizo que Noé se congelara instantáneamente, y luego siguió la línea de visión de hasta y vio al emperador mágico Novachdronov, y luego se sintió aliviado, resultó que estaba saludando al emperador mágico. Sin embargo, en ese momento, los tres de Frudia habían lanzado un ataque. Vi una flecha de ballesta en llamas que se elevaba rápidamente y que contenía un poder aterrador, dirigiéndose directamente hacia el cristal desprotegido en el costado de hasta. No es bueno. Sherk se encontró la aterradora ballesta en llamas tan pronto como instaló una trampa de percepción cerca. Cuando volvió a abrir los ojos, la ballesta en llamas ya había llegado a un metro delante del cristal. Esto era algo que no podía hacer en absoluto. Lejos de cualquier reacción. Se acabó. Mimosa también se enteró en ese momento, pero al igual que Sherks, solo pudo ver esta escena con impotencia. Estamos ganando. Estamos ganando. Vamos a ganar. Coral Peacoxlic usa su propia magia de cristal, el observador de cristal, que es un telescopio formado con magia de cristal, y puede ver claramente que el rayo de llama es solo uno. Aléjate de los cristales de hasta y otros. Aléjate. ¿Vas a ganar? Los ojos de casta se abrieron con incredulidad. Este es un éxito estratégico típico. Frudy ya había apretado los puños en ese momento, esperando que la jefa del grupo turístico, Melio Leona, lo animara. Vaya, este villano despreciable realmente atacó. 35 Magna pisoteó con ira. ¿Es realmente así de simple? El emperador mágico Novatsbrono levantó las comisuras de su boca. Estallido. Hasta sacó la espada del demonio rompiendo del libro mágico, y con un movimiento aleatorio de la flecha de la ballesta en llamas que podría terminar el juego, hasta lo rompió. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Cómo reaccionó tan rápido? Esto simplemente no es humano. La lamida del pavo real coralino abrió mucho los ojos al instante. ¿Cuál es la situación? ¿Te golpearon? El corazón de Frudy casi se le salió de la garganta por el rey león del loto rojo. No, no, ese recién llegado me bloqueó. Lamiendo el pavo real coralino dijo con cara triste. ¿Cómo es posible que mi ballasta de piedra se detuviera a una velocidad tan rápida? El rostro de casta estaba lleno de incredulidad. En realidad, es verdad, este recién llegado es horrible. Likot Coral Peacot Tartanudeo, después de todo, esta era la única forma en que podían ganar. En tales condiciones, él realmente puede reaccionar. Sherks miró a Asta en estado de shock. ¿Cómo se esperaba de Asta? Mimosa miró a Asta con admiración. Mira, tengo razón, siempre puedes confiar en Asta. Vanessa sonrió con orgullo. Este niño realmente tiene dos derrames cerebrales. Magna no pudo evitar quejarse. Realmente es el límite de la reacción del cuerpo. Aunque no es mágico, es igualmente agradable a la vista. Novastrono dijo con asombro. Sabía que no sería tan fácil resolver a este tipo. Leopold no pudo evitar quejarse. Tal velocidad de reacción es definitivamente una máquina de guerra en el campo de batalla. Meleoleona no pudo evitar comentar. Corten. Intocables. Gulubova decimotercero dijo Munu. Hasta, vamos. Noel gritó audazmente. ¡Ah, qué pena tener una hermana así! El hermano de Noel, Solib, miró a Noel con disgusto. Es una pena gritar vítores por un parria en medio de una gran multitud. Dijo Nebra, la hermana de Noel, aún más disgustada. Mimosa, ¿dónde están? Asta preguntó casualmente, después de todo, esta era sólo su operación normal. Están en el bosque. Mimosa ya había liberado su magia de percepción vegetal y rápidamente bloqueó las posiciones de los tres de Frudy. Muy bien, te entregarán el cristal para que lo guardes. Hasta dijo y caminó hacia los tres de Frudy muy rápidamente, esta vez no usó ocho puertas internas ni el estado negro, sólo velocidad pura del cuerpo más la velocidad de Win Spirit Box. Esta velocidad es tan lenta como una tortuga para Asta, pero tan rápida como un rayo para los demás, especialmente el hit del pavo real de Coral, quien puede ver claramente cómo Asta se mueve hacia él a través de su observador de cristal mágico. Vino volando. Viene, muy rápido. Lamer dijo horrorizado. ¿Dónde está la ubicación? Dijo con calma casta del águila gigante de alas plateadas. Está justo frente a nosotros. Lamer dijo. Mírame dándole dos inyecciones. Dijo casta, ajustando la dirección de la ballasta de piedra, y Frudy se detuvo repentinamente cuando disparó con precisión. Espera un minuto. Es inútil que lo ataquemos ahora, pero él corre hacia nosotros, lo que representa nuestra segunda oportunidad. Frudy dijo emocionado. ¿Qué posibilidades? De acuerdo con su velocidad actual, correrá en menos de un minuto. Lamer dijo nerviosamente. Cuando el tiempo es suficiente, Lick inmediatamente encuentra la posición del cristal opuesto, casta, apuntamos directamente al cristal opuesto, y ahora que Asta no está allí, no creo que se pueda defender el opuesto. Treinta y nueve dijo Frudy. Buen camino. Los ojos de casta se iluminaron de inmediato, esta es casi una buena estrategia para el regreso, Hedy. Lo encontré, y todavía está en la posición anterior, pero el mago vegetal del lado opuesto ha plantado magia vegetal alrededor del cristal. Como dije. No importa, un minuto es tiempo suficiente para que disparemos cinco flechas de fuego de ultralarga distancia. Casta apretó el gatillo inmediatamente después de hablar y vio una flecha de fuego dirigida hacia el cristal en el costado de Asta a una velocidad lo suficientemente rápida. Llamar. Estallido. Aunque Mimosa tenía algunas defensas esta vez, sus cristales fueron inevitablemente golpeados, pero afortunadamente Mimosa puso una capa de defensa vegetal sobre los cristales, para que la flecha llameante no explotara. El cristal del lado de Asta. Es tan peligroso. Noedi y los demás se sintieron inmediatamente aliviados cuando vieron el cristal que no explotó. Amanecer dorado, inmediatamente te moviste con el cristal, definitivamente hay un mago de percepción de alta precisión en el lado. Lo opuesto, lo que tenemos que hacer ahora es ganar tiempo para Asta. Treinta y cinco. Sherks cambió su actitud indiferente. Sí. Mimosa asintió e inmediatamente actuó, y Sherks también detonó la trampa mágica circundante, levantando una nube de polvo para cubrir la posición de Mimosa. Maldita sea, interfirieron con la magia y ya no puedo verlos. Lamer apretó los dientes. En ese caso, avancemos rápido, ¿a qué distancia está Asta de nosotros? Preguntó Frude. Veamos. Lick volvió sus ojos a la pista de carrera de Asta, y luego cayó al suelo asustado, porque tan pronto como movió sus ojos, vio el rostro agrandado de Asta sonriéndole, seguido por la espalda de una espada lo abofeteó, y aunque no resultó gravemente herido, este golpe también lo envió volando a cinco o seis metros de distancia. ¿Asta? El equipo eran tan poderosos, no habría trabajado tan duro para colocar trampas de antemano. Sherks tenía sentimientos encontrados en ese momento. Estaba feliz de haber avanzado tan fácilmente, pero le preocupaba no haber ejercido ninguna fuerza. Aunque terminó rápidamente, también fue un maravilloso juego de ingenio y coraje, y el segundo grupo de los grupos C y D están listos para entrar al campo. Los miembros del grupo C son Magna, Blue Rose Sol y Kirstch. Cuando Nova Zrono leyó su nombre, el mago espacial ya había entregado con precisión los tres Magna al campo de Asta. Asta, mírame actuar a continuación. Magna le dijo enérgicamente a Asta. Vamos. Asta sonrió y miró a Sol al mismo tiempo, esta chica es realmente un poco alta. Mirame. Sol no sabía cómo ser tímido en absoluto, y cuando se dio cuenta de que Asta se estaba mirando a sí mismo, inmediatamente miró a Asta y miró a Asta. No es nada, buena suerte. Asta se tocó la nariz y le sonrió al bromista. ¿Por qué sientes que no estás cómodo? Se preguntó Sol. Comparado con esto, ¿qué pasa con tus compañeros de equipo? Preguntó Asta. ¿De quién estás hablando? Aunque rara vez me encuentro, a menudo escucho sobre eso. Es una vergüenza para un hombre, una vergüenza. Magna ya no es buena. ¿Por qué mencionar a ese asqueroso hombre narcisista? Obviamente la hermana es la criatura más hermosa del mundo. Sol también cayó en un estado maníaco. Aburrido. Sherk se fue solo mientras todos charlaban, y la persona que pasó junto a él fue la tercera persona en el grupo C, Kirsch, el subdirector de Peacot Coral. Asta, vámonos. Al ver que Kirsch estaba de mal humor, Mimosa rápidamente agarró la mano derecha de Asta y estaba a punto de irse. Ah, qué desesperado, ¿por qué el mundo 800 está lleno de tantas criaturas feas? Al mismo tiempo, ¿por qué nací tan hermosa? Estoy tan angustiada, soy tan hermosa, tan hermosa, jajaja exclamación de cierre. Kirsch se acercó a la multitud mientras disfrutaba de su propio mundo. Asta observó sus gestos y sus gestos brillando, e inmediatamente supo por qué Mimosa se lo estaba llevando con él. Mientras miraba, quería matar a este tipo con una espada. Deslizarse. Asta detuvo a Mimosa y se despidió de Magna y Sol. ¡Ay! Magna ya estaba de rodillas y vómito. ¿Te atreves a decir que mi hermana no es hermosa? Mi hermana es la criatura más hermosa de este mundo. Bajo el brillo de la luz de la luna de mi hermana, eres sólo la luz de una luciérnaga. Treinta y cinco los ojos de Sol se abrieron y comenzó a discutir con Kirsch. ¿No es Mimosa? ¿Por qué no saludas a tu hermoso hermano y te vas? ¿Es porque la belleza de tu hermano te hizo olvidar tu etiqueta? ¡Ja, ja, ja, hermano, hola! Dijo Mimosa con una sonrisa. El que está aturado está caído antes de que Kirsch pudiera terminar de hablar, Mimosa lo interrumpió apresuradamente. Hermano, este juego hay que ganarlo, vamos. Mimosa instó apresuradamente hasta a irse, hasta también se quedó sin palabras por el hecho de que Kirsch era el hermano de Mimosa, pero la principal prioridad era mantenerse alejado de esta persona, por lo que hasta un rápido huracán se llevó a Mimosa y abandonó la escena en un instante. Está bien, velocidad rápida, ¿tenía alguna reserva en este momento? Los tres de Frutti miraron a Asta y Mimosa, quienes los habían superado en un abrir y cerrar de ojos cuando regresaron a la plataforma de observación. La clave es que todavía tiene a alguien con él. Lamer tragó y dijo. Pronto, Asta llevó a Mimosa de regreso a las cercanías de Noel y otros, y al principio Asta corrió con Mimosa, pero luego Mimosa no pudo seguir el ritmo de Asta, por lo que Asta solo pudo correr de mala gana con la princesa que sostenía a Mimosa. Está bien, muy rápido. Mimosa todavía estaba aturdida, sintió que era más emocionante que la montaña rusa de ahora. ¿Cuánto tiempo más vas a abrazarnos? Noel pisoteó enojado. ¡Hada! Mimosa entonces notó que, aunque secretamente estaba feliz, saltó presa del pánico. ¡Ja ja, no presté atención! Asta sonrió levemente. ¿A Asta le gusta este tipo? Los hermosos ojos de Charlotte estaban llenos de sospecha y desgana. Los miembros del grupo D están invitados a la escena ahora. Debido a limitaciones de tiempo, no entraré en detalles sobre tus caballeros. Entonces los miembros del grupo D son Cesc, Adrián y Willy. Después de que Novastrono terminó de hablar, estas tres personas también fueron enviadas a Batlefiel, el segundo juego comenzó oficialmente. Ahora déjate ver mi hermosa magia. Kirstz Tartanudeo hizo una pose, derribando instantáneamente a un gran grupo de personas. ¿Es realmente el subdirector del pavo real Coralino? Juno también se acercó a Asta y preguntó sorprendido. Aunque el subdirector de Kirstz se ve un poco diferente, todavía tiene algunas habilidades. Escuché que ha estado cuidando al pavo real Coralino en lugar de dormir a Dorothy. Klaus tampoco pudo resistir la tentación y vino a Asta. Mírame saliendo victorioso. Tan pronto como apareció Magna, hizo un gran movimiento en el lado opuesto, es decir, un ataque a gran escala Fear Magic, Fear Magic, Prison Killing Shot Ball. Boom, boom, boom. Vi que la bola de fuego en el cielo era muy hermosa. Aunque no causó ningún daño al grupo D, la moral se levantó inmediatamente, los miembros de los Black Bullocks parecen estar muy irritables. Es magia de esta escala cuando aparecen por primera vez. ¿Qué tan profunda es la magia en este cuerpo? La clave es que ni siquiera había la persona del lado opuesto, estaba directamente cubierta por potencia de fuego. Esta es la primera vez que veo este tipo de despido. Los miembros de los principales caballeros mágicos en la plataforma de observación comenzaron a discutir. Ad la carga no planificada es digna de ser un ciudadano de segunda clase. Guluoba XIII parecía tener una gran opinión sobre el Toro Negro y estaba lleno de desdén. La diosa de la Tierra, la magia y los disturbios de la creación de la Tierra. Sol también empezó a cargar, y ninguno de los dos le hizo caso a Kirsch, que permaneció en el lugar. No es una batalla hermosa en absoluto y ni siquiera te importan tus propios cristales. Kirsch dijo sin palabras, mirando a Magna y Sol, quienes fueron empujados hasta el final. Viene la diosa de la Tierra, déjame salir del camino, tengo que desempeñarme bien, mejorar los puntos de nuestro grupo y hacer feliz a mi hermana. Sol se paró con entusiasmo sobre los hombros de la enorme diosa de la Tierra, pero aunque ella estaba herida, no había nadie en el grupo D, pero Magna contuvo el aliento de un oponente y siguió persiguiéndolo. Fue una solución inesperadamente fácil y caí en la trampa muy rápidamente. Cesc del grupo desonrió sombríamente y luego lanzó su magia de cobre, persiguiendo al chacal. Zup, Zas. El chacal formado por cien cabezas de magia de cobre de más de 2,7 rodeó instantáneamente a Magna. Las personas que pueden participar en la selección de los caballeros de la selección del rey realmente no son gente común. Hasta no pudo evitar comentar. Cesc y yo una vez unimos nuestras manos en una misión conjunta. Su magia de cobre es tan buena como la magia de acero de la mía. Por supuesto, esto fue en el pasado. Klaus se esforzó en silencio después de decirle eso. Gafas, equipadas con una proporción. No importa cuántos chacales tengas, muere por mí. Magna fue bautizado en el pequeño mundo de alguien, y su fuerza en este momento también era diferente a la anterior, básicamente una bola de fuego y un chacal. ¿Cómo es esto posible? Mi magia de cobre está restringiendo la magia de fuego en cierto sentido, por eso lo atraje aquí. Dijo Cesc en shock. Sin embargo, Cesc estabilizó rápidamente su posición, porque su movimiento no fue sólo una batalla en la superficie, sino también un consumo detrás de escena. Vi un flujo constante de chacales de cobre convocados por él y por magos comunes. Definitivamente será consumido por él. Me limpio, ¿por qué tantos? Magna también tenía dolor de cabeza en este momento, aunque usó la magia de bendición de Dios, a Goromo, para deshacerse alta vergüenza al instante, pero quería preservar su fuerza. Si puedes avanzar mientras guardas tus cartas ocultas, este es sin duda el mejor resultado. Confías demasiado en la fuerza bruta. Debes saber cómo percibir el poder mágico del enemigo en caso de pánico. Cuando todos liberan magia, el poder mágico que experimentan fluctuará. Cuanto más fuerte sea la magia, más fuertes serán las fluctuaciones, y esto requiere experiencia. Con el corazón. Kirsch voló delante de Magna. ¿Parece tener sentido? Después de que Magna eliminó a los chacales circundantes, cerró los ojos y comenzó a sentir con su corazón. Este era un estado en el que nunca antes había estado. En ese momento, sintió que se había caído a unos cientos de metros de distancia. ¿Puede sentir una aguja? ¿Cómo te atreves a cerrarme los ojos? No creas que puedes hacer lo que quieras con un subdirector como compañero de equipo. Este tío también es un veterano del campo de batalla. 14. Enfadado, Cesc utilizó directamente su movimiento más fuerte. Magia de bronce león luchador conejo. Rugido. Vi un majestuoso león macho descender dentro de la manada de lobos y cargar hacia Magna. Te encontré. Magna abrió los ojos emocionado y entonces un jonrón completo golpeó a Cesc. ¿Cómo se enteró de mí? Cesc se sorprendió al principio, pero pronto lanzó una magia de defensa de cobre, y casi justo después de liberar la magia de defensa, el supergolpe en que act de Magna llegó. Auge. De un solo golpe, la defensa mágica de cobre de Cesc fue desmantelada en el acto como si fuera ficticia, y Cesc también fue golpeado por un movimiento. El león de cobre que convocó también quedó atónito por él. Y desapareció. Ese es el arte de luchar. Kirsch asintió con satisfacción, luego desapareció y cuando reapareció ya estaba al lado de Sol. Sol también está en problemas en este momento. Magia vinculante de barro, mire instantáneo. Adrián salió de su atolladero con entusiasmo, su atributo mágico era exactamente similar al de Sol, y su magia vinculante de barro simplemente contuvo al gigante terrestre de Sol. Ups, estoy atascado. Sol estaba devastada, por mucho que luchara, la diosa no podía salir del atolladero. En este momento, la mejor manera de Sol es renunciar a la diosa de la Tierra, pero los 100 metros circundantes están llenos de atolladeros, Sol se convertirá inmediatamente en el objetivo vivo de Adrián después de dejar a la diosa de la Tierra. La movilidad es más importante que la fuerza. No importa cuán fuerte sea tu fuerza, es inútil si no puedes golpear a nadie, así que por qué no romperla en pedazos y hacer que tus gigantes terrestres sean más móviles. Kirsch volvió a aparecer junto a Sol y recordó. Eres tan molesto, pero tienes razón. Los ojos de Nian Sol se iluminaron y cuando sus pensamientos cambiaron, su libro de magia también se iluminó de repente, creando una magia completamente nueva. Madre Tierra. 35 Con el lanzamiento de hechizos de Sol, cinco pequeñas diosas de la Tierra aparecieron repentinamente junto a Adrián, y estas repentinas diosas de la Tierra dejaron a Adrián inconsciente de un solo golpe. Ganar. Sol de repente aplaudió y luego salió del atolladero en la diosa de la pequeña Tierra. Mimosa, tu hermano tiene dos derrames cerebrales. Hasta se rió en la plataforma de observación. Hasta Kun, no hables de él. Mimosa no quería mirar hacia arriba avergonzada. Lo he dicho todo, subdirector Kirsch, debe haber fuerza. Klaas se empujó las gafas. El agua crea magia, los peces antiguos emergen. Justo cuando todos suspiraban ante el poder de Kirsch, Willi, el último miembro del grupo D, le robó su casa. Lo vi acechando bajo el agua y vi que el cristal de Magna y otros es una poderosa magia de agua, este movimiento definitivamente explotará después de golpear el cristal, pero Kirsch obviamente está preparado. Lo vi mover las comisuras de su boca e hice un gran movimiento, Sakura Magic por ciento Magic Cherry Blossom Blowing Snow. En un instante, todo el campo de batalla se cubrió de hermosas flores de cerezo, e incluso el pez antiguo que Willi liberó quedó sumergido por la magia de las flores de cerezo de Willi. ¡Qué magia tan poderosa! Todos los miembros de los caballeros mágicos quedaron asombrados. Cuando Kirsch liberó las flores de cerezo mágicas, también abrió dos pasajes hacia los cristales del grupo D para Magna y Sol, lo que significa que Kirsch tiene una capacidad de supercontrol sobre su magia. Esta es la magia que deberían tener los caballeros de la magia. Gulova 13 quedó muy satisfecho con esta magia. Es llamativo. Yuno comentó a la ligera. Este tío es muy divertido. Hasta abrazó su cabeza y no pudo evitar reírse. Romperme. Al mismo tiempo, Magna y Sol alcanzaron el cristal en el grupo D casi al mismo tiempo. Con sus duros golpes, el cristal del grupo D se rompió y los tres Magna se alzaron con la victoria final. Ganar. Magna y Sol 800 aplaudieron y Kirsch llegó detrás de ellos de manera oportuna para posar para la victoria. El próximo tercer juego, el equipo Finral, Leopold, Armón contra el equipo Borja, Kile, Gastón. Con el del emperador mágico, el mago espacial inmediatamente teletransportó a las seis personas al campo de batalla. Vamos, Finral. 99 Magna le dijo a Finral. Después de todo, Finral no es bueno peleando y tiene algo de miedo a pelear. Es probable que este pierda, pero sus compañeros de equipo son muy fuertes, incluido Armón de Amanecer Dorado y Red Lotus, la nueva estrella Leopold del Rey León, estos dos todavía son muy buenos peleando. Bueno, lo haré. Finral asintió. Jeje, mi hermano de mala calidad finalmente está en el campo. Realmente quiero que gane este juego, así es posible conocerme. Langris, el hermano menor de Finral, el líder adjunto de Amanecer Dorado, lo miró en broma. En el campo de batalla. Ustedes dos, síganme y observen cómo quemó sus voluntades con magia de fuego. Dijo Leopoldo emocionado. Soy miembro de Amanecer Dorado y la magia de Kirsch acaba de despertar mi deseo de ganar, así que vamos a mostrarles mi maravillosa magia de cristal. 35 Armón hace su parte. Mi hermano inútil, es realmente inútil, simplemente recogerá las cosas ya hechas. Langris vio a Finral encogerse detrás de los dos y se mostró aún más desdeñoso. Sin embargo, en ese momento, Finral valientemente dio un paso adelante y dijo. Entonces, ¿pueden ustedes dos cooperar conmigo esta vez? ¿Qué? Leopold miró inexplicablemente a Finral. Aunque Finral era el hijo mayor de la familia Baude, era famoso en el círculo aristocrático debido a su incapacidad para atacar la magia y su personalidad cobarde. ¿Pedir realmente provocar la luz de carretera? Aunque ustedes, los toros negros, se han desempeñado bien este año, si no pueden encontrar una razón decente, sólo pueden insultarse a sí mismos. Armón no pudo evitar decir. Como mayor de hasta, ¿cómo pueden menospreciarme? Finral respirando, se armó de valor y sonrió. Como soy un usuario de magia espacial, siempre que exista una oportunidad adecuada, puedo llevarlos a todos fácilmente a teletransportarse al cristal enemigo. ¿Esta razón, parece ser buena? Leopold fue el primero en conmoverse e inmediatamente dijo. Esta vez, depende de ti dirigirme. Yo también. 35. Armón asintió también. Cuando los tres de Finral formaron una alianza, Borja, Kille y Gastón del grupo F también estaban discutiendo contramedidas. La fuerza de Armón es obvia para todos, y la magia de las llamas de Leopold también es muy fuerte. Efectivamente, el avance todavía está en la persona desconocida que rompió el toro negro. Dijo Borja, el capitán temporal del grupo F. Esa persona no es una persona desconocida. Originalmente era el heredero de la familia Baude, pero debido a que era demasiado insatisfactorio, escuché que su hermano menor le quitó su posición como heredero. Dijo Kille, quien nació noble. Me enteré de esto. Resulta que es el hermano de Langrís, el subdirector de Amanecer Dorado. Gastón no es demasiado joven y comprende un poco los hechos del círculo noble de Clover Kingdom. Entonces no tenemos que tener más cuidado. Interrogación de cierre. Borja no pudo evitar decir. No es necesario, porque el hermano mayor de Langrís es un desperdicio notorio, conocido como portero de bueyes negro, e incluso los peores caballeros solo pueden hacer los peores trabajos, uno puede imaginar lo poderoso que es. Sí. Dijo Kille. ¿Realmente no puedo ver cómo un hermano menor tan poderoso puede tener un hermano mayor tan inútil? Borja suspiró. De todos modos, estas siempre son buenas noticias para nosotros. Kille se rió. Estoy realmente preocupado por Finral. Gray no pudo evitar decir en la plataforma de observación Junín. Ese tipo, también es un estudiante de último año, además sus compañeros de equipo también son buenos, así que no perderá. Murmuró Magna. Todos ustedes subestiman demasiado a los predecesores de Finral, su techo potencial es muy alto, así que no se preocupen. Hasta es muy optimista sobre Finral. Vamos a ver. No ella sintió. Hasta Kun confía mucho en sus compañeros de equipo. Mimosa miró hasta con más admiración. Están empezando a pelear. Terminó Vanessa, viendo que los seis ya habían comenzado a pelear. Magia de plumas Tornado de plumas. Como capitán temporal, Borja lanzó una magia de ataque super poderosa y comenzó a atacar. La fuerza de este Borja no es mala. Arumon sonrió levemente e inmediatamente lanzó magia de defensa de vidrio, templado de doble capa. Bang bang bang. Vi que Arumon bloqueó el tornado de plumas de bordes afilados. Magia de hierro oxidado, espada contra el tétanos. Kille rápidamente cortó hacia un lado de la multitud, evitando la defensa de acero de doble capa de Arumon, su ataque mágico fue acompañado por un efecto de virus, incluso si fue solo un rasguño en su cuerpo. Las heridas pequeñas también pueden morir si no se tratan a tiempo. Por el mago de la restauración. Magia espacial, canal del ángel caído. Finral inmediatamente usó su espacio para transferir instantáneamente la espada antitetánica de Kille a la espalda de su último compañero de equipo, Gastón, quien estaba a cargo de proteger la casa. Lo limpiaré. Gastón de repente sintió un dolor en el muslo, giró la cabeza y vio que una espada antitetánica oxidada golpeó su pierna con precisión, Gastón perdió inmediatamente la resistencia. Leopoldo. Gritó Finral, y luego liberó un canal espacial frente a Leopold, Leopold entró corriendo sin dudarlo, y cuando volvió a salir, la persona había sido teletransportada al grupo F frente al cristal. Llama espiral mágica de llama. La súper hermosa magia de llamas de Leopold rompió directamente los cristales del grupo F en el aire. ¡Qué maravillosa colaboración! Novastrondo no pudo evitar aplaudir. Es una teletransportación espacial tan perfecta, pero el Black Bullock realmente esconde a un maestro de la magia espacial. Esta vez, todos los miembros de los caballeros mágicos en la plataforma de observación se sorprendieron nuevamente. Uno no es de extrañar que el Toro Negro pueda obtener el segundo lugar esta vez, incluso un mago espacial tan poderoso solo puede ser un recado. ¿Qué diablos le pasó al Black Bull de este año? Obviamente es solo un mago de bajo nivel, pero como puede funcionar también. En ese momento, muchos miembros de los caballeros mágicos explotaron, porque los miembros de los Toros Negros, que alguna vez fueron despreciados por ellos, en realidad estaban molestos uno tras otro. ¿De verdad gané? Olvídalo, está bien ganar, de lo contrario sería demasiado vergonzoso ser el hijo mayor de la familia Baudet. Langris arqueó las cejas y dijo, Si este hermano es demasiado basura, ¿cómo puedo lucir bien? Siguiente Solo déjame ver cuán poderoso es el mago espacial atacante. El siguiente es el cuarto juego, con Langris, Farabert, Kik del equipo G contra Garet, Simón y Medeo del equipo H. Con el de Novastrono, del dinero, el equipo G. Los concursantes del equipo H fueron rápidamente teletransportados a el campo de batalla. Finral, es tu hermano. Hasta miró a Finral, quien regresó a la plataforma de observación. Sí. Finral le dirigió a Langris una mirada distante, con emociones encontradas. Mi hermano desperdicio, mira bien cuál es la magia espacial de la familia Baudet. Langris también miró a Finral desde el aire y luego salió corriendo solo. Oye, ¿no quieres a tus compañeros de equipo? Los compañeros de equipo de Langris, Farabert y Sek, gritaron apresuradamente las reglas. Solo mira los cristales. Langris dijo sin mirar atrás. ¡Qué arrogante! Farabert no pudo evitar quejarse. De todos modos, él también es subdirector, y también es subdirector de Amanecer Dorado. Si yo estuviera en esta posición, estaría flotando. Treinta y cinco sí que miró la espalda de Langris con un poco de admiración. Ha aparecido el segundo hijo de la familia Baudet, este es el verdadero genio de la familia Baudet. Dijo un miembro de los nobles caballeros mágicos. Para volar directamente hacia el cristal opuesto, esto es demasiado ignorante del oponente. Un miembro de los caballeros mágicos del rey León del Loto Rojo no pudo evitar decir. ¿Qué es esto? La fuerza de nuestro líder adjunto se coloca entre otros caballeros mágicos, pero él puede ser directamente el líder. ¿Cuántos enemigos feroces se han estado arrastrando bajo las manos del líder adjunto a lo largo de los años? Dijo con orgullo un miembro de Amanecer Dorado. Aunque Langris es realmente bueno, pero estás yendo demasiado lejos, ¿verdad? No creo que sea lo suficientemente bueno para ser el líder de otros caballeros mágicos, excepto los caballeros mágicos de cola de buey negra. Dijo un miembro de los caballeros mágicos de la Mantis Esmeralda. ¿De qué estás hablando? Yami permaneció en silencio detrás de la multitud con un cigarrillo en la boca. Sí, Capitán Yami. Lo siento, no dijimos nada. Los tres miembros, que todavía estaban hablando de Langris, estaban tan asustados que ni siquiera podían hablar cuando vieron a Yami. Me estás bloqueando. Después de que Yami terminó de hablar, uno de ellos dio una patada y los tres salieron volando de inmediato. Bastardo, ¿qué le hiciste a mi equipo? Ya que el destripador saltó inmediatamente. Inmediatamente. Ustedes dos, denme una cara de emperador mágico, olvidémonos de los ochocientos. El emperador mágico Novatsbrono envió apresuradamente una transmisión de voz a los oídos de los dos. De lo contrario, los dos personajes a nivel de cabeza pelearían y las consecuencias serían inimaginables. Dale una cara al jefe Novatsbrono hoy o tendré que destrozarte la boca. Dijo Yami con sus dientes y garras. De su abuela, tengo que despegarte otro día. Ya que el destripador también estaba molesto. Ad el jefe del regimiento es realmente como un niño. Noel no pudo evitar quejarse. Ja ja. Hasta no pudo evitar reírse de la linda mirada de Noel cuando se quejó. ¿Qué te ríes? Noel hizo un puchero. No es nada, no puedes simplemente reírte de que eres lindo. Hasta hizo un puchero. Hasta Kun y el primo Noel tienen una buena relación. Mimosa tenía mucha envidia. Los dos tienen una buena relación con Asta. Charlotte obviamente tiene aún más envidia. Mientras tanto, Langris ha volado solo al territorio del grupo H. Langris, eres demasiado arrogante, incluso si eres el subcomandante, no creo que puedas, Bech, sobrevivir con tantas trampas y magia. El capitán temporal del grupo H, Gareth, está a punto de detonar. La trampa mágica alrededor de Langris, que sabía que Langris simplemente extendió la mano y agarró, estas trampas mágicas se dividieron en dos. Inmediatamente después, Langris golpeó el cristal detrás de Gareth con una garra, y esta vez incluso los cristales de Gareth y los demás fueron cortados en dos por magia espacial. 45 segundos. Langris estaba bastante satisfecho con esta velocidad, y luego miró a la multitud sorprendida y levantó ligeramente los labios, esta es la fuerza del heredero de la familia Baude. Incluso el espacio donde se encuentra el cristal se ha reducido a la mitad. Todos los miembros de los caballeros mágicos en la plataforma de observación quedaron impactados. Es tan fuerte. Heshu no pudo evitar tragar un bocado de saliva cuando vio esto. Esta era la primera vez que veía el poder de un mago espacial. Haz la magia espacial de tipo ataque de la familia Baude es realmente poderosa. Gulova 13 se sorprendió. Muy buena magia. Novatsbrono no pudo evitar comentar. Finral, con un hermano tan menor, debes sentir mucha presión. Vanessa de repente simpatizó con Finral. Está bien, Finral forzó una sonrisa. Cuando Langris regresó a la plataforma de observación, no se olvidó de mirar provocativamente hasta... Después de todo, cuando el reino diamante invadió la ciudad de Wonderland la última vez, hasta le dejó muchas sombras psicológicas. Esta vez, no sólo quería derrotar a Finral. El prototipo, quiero darle hasta un poco de color para que lo vea. Parece que no está bien otra vez. Hasta miró a Langris ligeramente, y esta mirada extremadamente indiferente hizo que Langris se sintiera muy insultado. ¡Maldita sea! ¿Cómo se atreve un humilde paria a ignorarme tanto? ¿Por qué la princesa Noelle del clan Silva y Mimosa de Vermilión lo miran con admiración? Míralo, hoy te devolveré a tu forma original. Langris rechinó los dientes y lo miró hasta... Esta escena naturalmente cayó en los ojos de Novatsbrono. Si tan sólo el personaje fuera mejor. 39 Novatsbrono no pudo evitar sacudir la cabeza e inmediatamente anunció. El quinto partido será seguido por los miembros del grupo I, Gilles, Roubaix y los miembros del grupo X y J, Roland y Waynes. Leid, los Knicks entran al campo de batalla. ¿X? ¿Alguien más llamó a X? Es anónimo. Aún puedes participar de forma anónima. Los miembros de los Caballeros Mágicos en la plataforma de observación discutieron nuevamente. Eso, Emperador Mágico, ¿dónde está la X de nuestro grupo? Nils no pudo evitar preguntar. ¿A de? Novatsbrono echó un vistazo y, de hecho, faltaba una persona del grupo I. ¿Qué está pasando? Si los miembros del equipo no están en equilibrio, serán descalificados. Obviamente Gulova13 no quería esperar más. Si la X del grupo I está presente, párese con sus compañeros de equipo inmediatamente. De lo contrario, su grupo será descalificado. Novatsbrono comenzó a buscar. Estoy aquí. De repente, un hombre con un rostro extraño que parecía un cuadro apareció en el campo de visión de todos. Hoy, ¿es este un humano? Un miembro de los Caballeros Mágicos quedó inmediatamente desconcertado. Jaja, sorprende a todos, hola a todos, soy Reed. Reed, el jefe del Aquamagic de Air, dijo con una sonrisa después de quitarse el disfraz. ¿Qué, el jefe del regimiento realmente participó en la selección? ¿Qué va a hacer esto? Pensé que sería bueno tener dos líderes de equipo adjuntos, pero ahora hay un líder de equipo para participar. Obviamente, Reed sorprendió a todos. Y Reed obviamente escuchó a todos hablar de él y preguntó como un niño que cometió un error. ¿Será que el líder del equipo no puede participar en la competencia? ¿Cómo es que eres bienvenido a unirte? ¿No es necesario que todos entren en pánico, después de todo, usando las reglas del juego, siempre que puedas romper el cristal del lado del líder de Reed, puedes convertirte en la existencia de derrotar al líder, ¿no es esta una buena oportunidad para una persona famosa? Novavro no se rió. El emperador mágico tiene razón, siempre que pueda derrotar al líder de una orden de caballeros, el clan tendrá una cara en el futuro. Originalmente, los miembros del grupo Jopta estaban un poco nerviosos, pero después de escuchar el aliento de Novavro no, inmediatamente hicieron lo mismo. Debo decir que Novavro no anima bastante a la gente. ¿No está dejando claro este viejo que las personas pueden ser utilizadas como carne de cañón? Hasta no pudo evitar reírse. Después de todo, los otros dos miembros del grupo y en la batalla del grupo Jopta obviamente tienen la misma fuerza, pero este tipo ríe en este momento, aparecer en el grupo y obviamente excede la fuerza. Sin embargo, incluso si el grupo Jopta pierde, nadie se reirá de ello. Después de todo, están luchando contra una figura de nivel líder. Si hay una operación brillante, será una buena charla. Vanessa dijo con una sonrisa. Así es. No ella sintió. Tal vez esta sea la tristeza de la gente pequeña. Está destinada a ser el muro de fondo de la gente grande, y seré complaciente. Hasta sacudió la cabeza con impotencia. En realidad, fue Rill quien participó en la competencia en persona. Esto es realmente una gran señal para mis caballeros de selección del rey. Después de todo, incluso el líder solo puede ingresar a través de la selección, pero realmente no sabe que el líder puede huirse. Directamente. ¿Lo es? Gulova 13 no pudo evitar decir. Rillbo y Smortie. Langris miró seriamente al noble Rill. Este debería ser su competidor, no alguien como Asta. Bien, ahora que ambos concursantes están presentes, comencemos la competencia. Novachrono no puede esperar a ver la magia de la pintura de Rill, es simplemente arte. Cuando Novachrono anunció el inicio del juego, Rill y otros fueron rápidamente teletransportados al campo de batalla. Los miembros del grupo J estaban muy emocionados en ese momento. Tan pronto como entraron al campo de batalla, comenzaron a discutir frenéticamente tácticas. Creo que es mejor defender. Roland, del grupo J, ha sido elegido capitán temporal de su grupo, dijo de forma conservadora. Pero la otra parte es el líder de los caballeros del Aquamagic de R. Aunque el Aquamagic de R está en la parte inferior esta vez, por lo general parece tener un débil sentido de existencia. Nunca he oído hablar de Kirstch, el líder adjunto. Del pavo real coralino, o el amanecer dorado. Una persona fuerte como Langris, el subcomandante, está destinada a tener fuerzas y puede convertirse en comandante, si simplemente defendemos ciegamente, me temo que no podremos conservarla en absoluto. Wainsley tiene una opinión única. Creo que Wainsley tiene razón, podemos perder en ataque, pero si defendemos, definitivamente perderemos. Los Knicks también asintieron. Roland no es una persona petante. Al ver que sus compañeros de equipo aceptaron atacar, inmediatamente tomó una decisión. Está bien, discutamos la estrategia de ataque. Mientras Roland y los tres discutían, Rill parecía estar dibujando, mirando al cielo y diciendo que el cielo era muy azul. Si se convirtiera en una pintura, sería muy hermoso. Capitán Rill, el juego parece haber comenzado. Gills, miembro del mismo grupo, recordó en voz baja. Parece que el Capitán Rill está completamente inmerso en su propio mundo, ¿qué debemos hacer? Rubey, otro miembro del mismo grupo, no pudo evitar decir. Por ahora, seamos optimistas sobre el cristal. Nils dijo impotente. Magia mejorada por plantas, polen mágico. Roland ya había llevado a su equipo a atacar a Rill y los demás, y vio un polen azul claro con un efecto paralizante corriendo directamente hacia Rill y los demás. Magia de llamas, clavos de llamas. El objetivo de Wainsley era muy claro, y una bola de clavos en llamas condensada en su mano derecha se dispersa hacia el cristal en el costado de Rill. Magia de hielo, tormenta de frío extremo. Nixa apretó sus manos sobre su cabeza y lanzó magia de alcance. Mira lo poderosa que es su magia. Noel no pudo evitar decir después de verlo. Efectivamente, ninguna persona común y corriente puede participar en la elección de los caballeros mágicos. Mimosa también suspiró. Este hielo y fuego es realmente hermoso, la pintura mágica, la doble bruma de llama y hielo. Rill miró la tormenta extremadamente fría y los clavos en llamas que se acercaban hacia él, sus ojos estallaron con una emoción sin precedentes e inmediatamente pintó en su lienzo. Estas dos habilidades mágicas se reproducen aquí. Auge. Vi a Schwangland de Ian y Bim derrotar magníficamente a los tres de Roland, y la audiencia se sorprendió nuevamente. ¿Sólo un movimiento para terminar la pelea? Como se esperaba del líder de los caballeros mágicos. 35. Tengo muchas ganas de tener compañeros así, es como mentir y ganar. Sí, mira a los miembros que formaron equipo con L'Angris y Kirsch frente a ellos, todos ganaron fácilmente. Todos los miembros de los caballeros mágicos en la plataforma de observación exclamaron. La habilidad de Rill es realmente útil, puede reproducir toda la magia que he visto. Novatrono no pudo evitar comentar y luego anunció. Ahora comienza el próximo partido, Rob, Francia, Winston del grupo primero juega contra Pole, Klaus y Luke del grupo K. Buscando flores, finalmente es mi momento. La suerte saltó emocionada. Mayor suerte, trabaja duro. Hasta se rió. No te preocupes, definitivamente ganaré sin incidentes. Suerte dijo emocionada. No hables tan temprano, al contrario, Rob es muy fuerte. Klaus no pudo evitar decir. Aunque es un poco poco confiable formar equipo con dos hombres, pero no hay nada que puedas hacer, vayamos directamente al puente. Puley de Blue Rose se consoló mientras caminaba hacia el lado de Luke y Klaus. Vamos, Pole. Sol gritó sin corazón, y al mismo tiempo, Charlotte también dirigió su atención a Pole, pero Hasta también estaba cerca, por lo que era inevitable ver a Hasta, cuando el corazón de Charlotte dio un vuelco cuando vio a Hasta. 0-0. El jefe del equipo también me está mirando, debo hacer lo mejor que pueda. Pole pensó que Charlotte la estaba mirando y no pudo evitar animarse. Está bien, todos están listos para comenzar el juego. Después de que Novastrono terminó de hablar, Luke y los demás fueron teletransportados al campo de batalla. Magia del agua, olas. Francia del grupo primero tomó la iniciativa al lanzar el ataque, y un poderoso torrente se precipitó hacia los cristales de la suerte y los demás. El acero crea magia, la armadura de la ciudad de acero. Klaus corrió hacia adelante y bloqueó el ataque francés. Magia del viento. Tormenta del mundo Shinra. Rob, como capitán del grupo primero, lanzó su supermovimiento tan pronto como apareció y vio que el campo de batalla fue devastado por el viento durante mucho tiempo. Es tan ruidoso que la gente no puede abrir los ojos. Suerte dijo emocionada. Mirarme. Dijo Puley, extendiendo sus alas detrás de él y volando en el aire, magia de alas alas de ángel. Hermana, Puley usó este truco tan rápido. Sol no pudo evitar decir. Su batalla es intensa, susurró Charlotte. ¡Qué hermosa magia! Treinta y cinco. Los ojos de Novastrono se iluminaron de nuevo, y después de que Puley usó las alas del ángel, también explotó un huracán de plumas blancas. La diferencia entre su movimiento y la cuerda es que sus plumas son muy afiladas y podrían atacar. El enemigo con el huracán ha vivado por sus alas, pero en este momento, debido a que Rope también soplaba un fuerte viento, la potencia del viento de los dos era exactamente igual a la de Shi. Rob Magic montañas temblando. Winston Favu del grupo primero jura mover una colina de más de diez metros de altura y la golpea hacia Luke. Maldita sea, esta magia del rock del grupo primero es realmente feroz. Si esto no se ubica en otro grupo, ¿ganará directamente? Ahora solo está el matón negro que no disparó, pero el tipo negro de mierda no debería poder vencer a un oponente así, ¿verdad? Todos en la plataforma de visualización tenían opiniones diferentes. Cargas detrás de mí. Winston volvió la cabeza. Bueno. Francia dijo rápidamente. Continúa. No puedo actuar por el momento. Rope todavía está peleando con Pule y de Blue Rose, y se puede decir que ambos no pueden actuar ahora, porque quien elimine la magia, la tormenta de la otra parte barrerá a sus compañeros de equipo, la situación caerá instantáneamente en el 800. Desventaja. Desventaja. No pueden atacar escondiéndose detrás de la colina. Pule no pudo evitar decir. Mírame, Thunder Magic Super Thunderbolt Jade. Luke se elevó hacia el cielo y soltó el Super Thunderbolt Jade con una mano, solo para ver el Thunderbolt Jade super grande con un diámetro de más de tres metros chocando continuamente contra Winston. Van, van, van. Pronto, la mayor parte de la colina de Winston quedó aislada. Este matón negro es tan feroz que no puedo dejar de sacudir la cima de la montaña. Winston no pudo evitar decir. El agua puede conducir la electricidad y yo no puedo hacer nada al respecto. Dijo fascista impotente. ¿Hacia dónde miras? Estos días hasta me ha inspirado y me hago más fuerte constantemente. Dijo Klaus, y soltó la magia de creación de acero, pistola giratoria, hacia Winston. Vi una pistola de acero que giraba rápidamente disparada hacia Winston, quien sostenía la montaña con ambas manos, Winston rápidamente giró la cabeza y dijo. Debes tener una manera de lidiar con esto. Déjamelo a mí, escudo de rayo mágico de agua. Fascist rápidamente puso una mano en el suelo y vio una corriente de agua de cinco metros de largo que se elevaba hacia el cielo, bloqueando el arma acilada de Klaus. La calidad de este grupo es realmente buena, es un enfrentamiento reñido al principio. 35. Lo que me sorprende es que el matón negro es en realidad muy fuerte. ¿Por qué los miembros de Black Bullock se volvieron tan fuertes este año? Todos en la plataforma de observación estaban desconcertados. La suerte y Klaus aún no han dado lo mejor de sí. Exclamó Asta. Sí, ni el señor suerte ni el mayor Klaus han usado la magia que obtuvieron en el mundo pequeño. Mimosa asintió con la cabeza. Suerte, es muy divertido, puedes resolver la batalla en un instante con ese truco. Magna no pudo evitar quejarse de que Luz perdió el tiempo. Es tan aburrido, apúrate y termina la primera ronda, la segunda ronda es la colisión de los fuertes. Guluoba 13 ya se estaba quedando dormido, pero cuando bostezó, suerte de repente se convirtió en un rayo. No jugaré más contigo, Thunder Magic Fury. La suerte se convirtió en un rayo de luz cuando terminó de hablar, y cuando terminó de lanzar el hechizo, los cristales del grupo primero habían sido destrozados por él. Esto, esto, ¿qué velocidad es esta? Guluoba 13 se sorprendió, esto es casi comparable a la gente de magia de luz. Parece que este chico beligerante también se ha vuelto más fuerte bajo las manos de Yami. El emperador mágico Novastron lo anunció felizmente que ganó el grupo Kaderuk. Que sea el centro de atención esta vez. Klaus se empujó las gafas. De hecho gané. Puye y estaba muy emocionado. ¿Cómo es posible, cómo puede tener una velocidad tan rápida? Rob miró a la gente de luz a su lado y de inmediato se mostró estúpido. Debes saber que su magia de viento, la tormenta del mundo Shinra, tiene la capacidad de ralentizar al enemigo y acelerar a su propia gente. Efecto, pero la velocidad de luz no disminuyó en absoluto en la tormenta de su mundo Shinra. ¿Fue el toro negro el que acabó el juego? Se puede decir que el golpe de la suerte conmocionó a la audiencia. Ja ja ja, bien hecho, pequeños, realmente me puso cara hoy, siento que después de hoy, puedo volver a conseguir algunas cosas a plazos. Yami se rió a carcajadas. No te dejes llevar. Ya que el destripador explotó de rabia, y al que no podía acostumbrarse era el engreído Yami. Los toros negros de este año son un poco feroces, casi todos los concursantes tienen una actuación deslumbrante. Todavía tengo que mirar atrás. No creo que todos los concursantes de Black Bullock sean tan buenos aquí. Mucha gente de los caballeros mágicos no estaba convencida. Debido a que Black Bullock estuvo abajo durante todo el año, estaban acostumbrados a mirar hacia arriba. Es un poco extraño mirar así a un miembro negro de mierda. El último juego de la primera ronda será seguido por el equipo O y el equipo P. Los miembros del equipo O son Alquedra, Demitori, Solid, y los miembros del equipo P son Noel, Juno, N. Con Novakron o anunciando la lista del último grupo, Solid Silva, también conocido como el hermano de Noel, caminó hacia Noel con una mirada de desprecio, hermano Solid. Noel vio a Solid caminando directamente hacia él, no pudo simplemente dar un paso atrás, justo cuando hasta se acercaba a ella. Rollo. Dijo hasta rotundamente, mirando a Solid. Oh. Solid giró la cabeza y regresó con su equipo. Cac. Mimosa quedó atónita, el primo Solid es notoriamente cruel, ¿cómo podía ser tan obediente? Es mayoritariamente dominante. Hasta se tocó la nariz. Está bien, espero que ustedes dos puedan darle a la primera ronda una batalla final perfecta. Noel y los demás fueron teletransportados al campo de batalla tan pronto como Novakron o terminó de hablar. Gran tilde hogar tilde quiero tilde uno comenzar trabajo duro fuerza en Lingard comenzó a animarse y animarse tan pronto como fue teletransportado al campo de batalla, pero la voz débil, junto con la cara escuálida, dos, siete, se ve muy mal. ¿Estás seguro de que aún puedes quedar impresionado? Preguntó Noel, mirando a Lingard, quien parecía caer en cualquier momento. Frente al honor de Lingard, Juno no pudo evitar lanzar miradas dudosas. Aunque es un poco viejo, está bien. Afirmó en Lingard. Entonces déjenme tomar la iniciativa y ustedes me ayudarán. Dijo Juno. Bueno. En Lingard respondió sucintamente. Esta princesa también ha aprendido a atacar con magia, así que yo debería ser el ataque principal. Treinta y cinco Noel hace su parte. ¿Puedes volar? Juno miró a Noel a la ligera. Oh. Noel se quedó estupefacto por un momento, qué realista. Ellos están aquí. Juno miró fijamente hacia adelante y vio una sombra negra que al principio era aproximadamente del tamaño de un mosquito, y luego se hizo cada vez más grande. ¿Por qué son tan rápidos? Noel se quedó estupefacto. Esta es magia de vuelo compuesta, no es de extrañar que sea tan rápida. Exclamó en Lingard. Parece que esta es su estrategia. Dejan sus cristales atrás y luego usan magia compuesta para volar rápidamente hacia nosotros para luchar, pero ¿están seguros de que quieren ser más rápidos? Win, en un abrir y cerrar de ojos, llegó al lado de Alcdara, de Mitori y Solid. ¿Qué es esto? Los tres se sorprendieron, solo para descubrir que era Juno. Muchas gracias por los cristales que enviaste. Dijo Juno sarcásticamente, y agitó sus alas y los destrozó a los tres. Cuando los tres de Alcdara se estabilizaron, Juno ya había llegado a sus cristales. Solo una pala de viento resolvió el cristal. Horrible. Tan rápido. ¿Ah sí? Debes saber que el equipo es un anciano y que Alcdara también es un líder establecido desde hace mucho tiempo en Amanecer Dorado, entonces, ¿por qué perdiste? Si realmente quieres pelear, el sólido del regimiento del águila gigante a la plateada también es muy poderoso, pero no sé a quién se le ocurrió la mala idea, pero es más rápido que un mago del viento. Es bueno, solo mano sobre el cristal a los demás. Todos los miembros de los caballeros mágicos en la plataforma de observación quedaron atónitos, pensaron que la victoria de Langris fue lo suficientemente rápida. Pero comparado con la velocidad de Juno, es tan lento como una tortuga. Es un humilde inferior otra vez. Langris descubrió que había muchas personas a las que quería derrotar esta vez. El primero fue Finral. Quería demostrarles a todos que Finral era un desperdicio. El segundo fue Asta, principalmente para vengar el miedo a la ciudad de Kidian, y el tercero es Juno, quien está en el centro de atención. Aunque ambos son miembros de los mismos caballeros mágicos, Juno siempre ha dicho que quiere ser el líder de Amanecer Dorado. Es entonces cuando él no existe. Es tan rápido, como se esperaba de las alas mágicas de otros mundos. Los ojos de Novastrono ya habían salido de Venus y estaba ansioso por acercarse y admirar el par de alas Fenxen de inmediato. Ganar. Los hermosos ojos de Noel se agrandaron y el resultado fue realmente increíble. Ella ni siquiera lanzó un solo hechizo mágico durante todo el proceso, y nadie lanzó ninguna magia ofensiva. El juego terminó de manera tan dramática. Efectivamente, si sigues al joven, tu suerte será mucho mejor. Enlingar dijo con alivio. Sólido, mira tus buenas acciones, pierdes incluso antes de pelear, de hecho me dejaste perder contra un descendiente. Alc la agarró a Sólid con molestia. Yo, no sabía que su velocidad podía ser tan rápida, pero tú, Juno y tú están en la misma orden de caballeros mágicos, ¿no sabes que su velocidad puede ser tan rápida? Cuando propuse este plan hace un momento, estás lleno de promesas y ahora no solo estás enojado, sino que también estoy enojado porque perdí contra esa hermana de mala calidad. Sólido Grunó. Dije, ustedes dos cálmense, aunque yo también estoy muy molesto, pero esta es la arena y mucha gente está mirando. Demitori persuadió. Los miembros del grupo cálmense, ya pueden abandonar la arena. La voz de Novastrono llegó en ese momento, Sólid y Alquedra solo podían comer coptis en silencio, pero su magia compuesta no fue en vano, al menos regresaron. La plataforma de observación fue muy rápida, felicidades. Hasta sabía que Noel no podía volar, y Juno y Enlingard no dijeron que llevarían a Noel de regreso, por lo que saltaron por iniciativa propia. ¿Cómo regresó Zenkzou? Noel no pudo evitar suspirar de alivio cuando vio a Hasta acercarse a él. La tan esperada segunda ronda de selección finalmente puede comenzar, pero antes de comenzar de nuevo, tenemos que cambiar el campo de batalla. La voz de Novastrono simplemente cayó, vi un grupo de guardias mágicos comenzar a lanzar magia, y pronto castillos, montañas y ríos, arena y bosques se elevaron del suelo. Está bien, qué impactante, usar magia directamente para cambiar el campo de batalla. La sede de la segunda ronda es al menos el doble de grande que la sede de la primera ronda, y el terreno es más complicado. Todos los miembros de los caballeros mágicos presentes quedaron impactados por la escena frente a ellos. Se puede hacer. Vos Novastrono arreglará estos trucos. Obviamente Yami estaba acostumbrado a ver grandes escenas con un cigarrillo en la boca. Me dan ganas de entrar y pelear. Vanessa dijo emocionada. Jaja, afortunadamente, todos hemos avanzado a la competencia, tal vez nos encontremos en el campo de batalla. Dijo Magna. Me gustan los terrenos complejos, así que son más desafiantes. La suerte también dijo emocionada. ¿Has notado que la cantidad de Black Bulls que avanzan a la segunda ronda es un poco grande? Justo cuando Hasta y los demás estaban charlando, un caballero mágico del Rey León del Loto Rojo se sorprendió. Buen chico, de verdad, hay un total de 8 equipos en la segunda ronda de selección, y 4 de ellos tienen miembros de los Black Bulls. Hasta en el grupo B, Magna en el grupo C800, Finral en el grupo E y Noel en el grupo P. Un total de 4 personas se han inscrito en Black Bull York, ¿verdad? Ahora todos han sido ascendidos, no puede ser suerte. Se puede decir que los miembros de los Caballeros Mágicos en la plataforma turística están sorprendidos, nunca pensaron que Black Bull York realmente podría ser poderoso a este nivel, 2 de los 4 son recién llegados, y los otros 2 acaban de unirse a Black Bull York por algunos años, pero perdieron a un grupo de personas mayores experimentadas en segundos. Bien, ahora para el primer juego de la segunda ronda, donde Asta, Mimosa y Sherks del grupo B se enfrentarán a Magna, Sol y Kirsts del grupo C. Tengo que decir que el primer juego de la segunda ronda fue muy emocionante. En realidad fue en la misma sala. Creo que se conocían muy bien cuando normalmente peleaban lado a lado. ¿Qué tipo de enfrentamiento estallará en el campo de batalla? Esta vez, les daremos a ambas partes 15 minutos de tiempo de arreglo. Durante este tiempo, ambas partes participantes pueden discutir contramedidas, colocar trampas o encontrar un campo de batalla que sea beneficioso para ellos. Está bien, molesta al mago espacial para que los pase al campo de batalla. Después de que Novatsbrono dijera el mago espacial, teletransportó a Asta y a otros al campo de batalla. Con la orden de Novatsbrono, Asta y otros fueron teletransportados a este campo de batalla super grande, y cuando todos vieron que Asta y otros estaban en sus posiciones, se emocionaron sin motivo alguno. Ahora finalmente entiendo por qué a los antiguos romanos les gustaba el coliseo. La atmósfera está realmente en su lugar. Asta miró la escena circundante y no pudo evitar emocionarse. Vamos, Asta. Vanessa exclamó con ternura. Hermana Vanessa, Magna todavía está en la cancha. Noel recordó. Olvídalo. Vanessa sacó la lengua y luego gritó. Magna, haz lo mejor que puedas también. Está en la cancha otra vez. Charlotte se tensó mientras observaba a Asta en el campo. Esta vez nos enfrentamos al nivel de subdirector. Tengo que confesar una cosa de antemano, es decir, ya sabía que el lugar estaba aquí ayer, así que vine en secreto y puse muchas trampas mágicas, pero la magia a la guardia cambió hace un momento. Terreno, muchas trampas mágicas no son válidas, pero todavía hay muchas que se pueden usar, esta es mi carta oculta. Sherks tomó la iniciativa de hablar. Resulta que ya lo has arreglado y podemos comenzar la acción alrededor de la trampa. Dijo Mimosa emocionada. Eso es lo que quise decir, dijo Sherks. Entonces, ¿dónde está la trampa que pusiste? Mimosa preguntó con curiosidad. No puedo decírtelo por el momento, porque si te lo digo, prestarás especial atención a estos lugares y habrá riesgo de que el enemigo te vea. Por el contrario, Kirsch es un personaje con gran percepción. Dijo Sherks. Entonces, ¿qué pasa si nos lastimamos accidentalmente? Mimosa no pudo evitar preguntar. Eso es simplemente mala suerte. Sherks volvió a su expresión indiferente. ¿Cómo puedes hacer esto? Somos compañeros de equipo. Mimosa reprendió. Olvídalo, Mimosa, aunque la magia de tu hermano es maravillosa, su poder de ataque no es suficiente. Tampoco tenemos ninguna presión en esta ronda. Hasta dijo con una sonrisa. Hasta Kun dijo eso, me siento aliviado. Mimosa de repente se rió. Mientras Hasta y los demás se comunicaban, Kirsch llevó a Magna y Sol a la cima de una montaña para observar a Hasta y los demás. Mi pobre hermana, está rodeada de demasiada magia mortal, quiero rescatarla lo antes posible y dejarla florecer de nuevo. Kirsch terminó y adoptó una hermosa pose. Oye, dije, aún no hemos terminado, el juego está por comenzar. Magna no pudo evitar decir a sus espaldas. Elijamos la estrategia ahora. Cubro todo el campo de batalla con la hermosa magia de las flores de cerezo y luego reservo un pasaje al cristal enemigo, para poder caminar fácilmente y resolver la batalla. Dijo Kirsch. Buena idea. Sol asintió inmediatamente. Aunque es un método que ya se ha utilizado, no hay mejor método que este. La clave es lidiar con Hasta. Solo puede ser más astuto que él, no forzarlo. Espero que esta vez pueda ser efectivo. Magna pensó con la conciencia culpable, porque solo comprendiendo sabrás lo aterrador que es Hasta. Muy bien, el tiempo de arreglo de quince minutos ha terminado. Creo que los dos equipos han negociado una contramedida llamativa, y ahora el juego comienza oficialmente. La voz de Novastrono acaba de terminar y todos los miembros de los caballeros mágicos contuvieron la respiración. Levántate, uno es el subdirector del tradicional pavo real coralino y el otro es un recién llegado que brilla de negro. Todos están deseando que llegue este juego. Deja que esta belleza florezca, Sakura Magic Magic Sakura Blowing Snow. La magia de Kirsch una vez más sorprendió a la audiencia, y su magia de flor de cerezo rápidamente cubrió un círculo que era más grande que la primera ronda del campo de batalla. Sitio. El capitán adjunto Kirsch es realmente asombroso, que enorme cantidad de poder mágico se necesita para cubrir a la audiencia. Como se esperaba de la familia real, incluso si un mago común puede lanzar una magia a tan gran escala, debe estar sin aliento y no tiene poder mágico para continuar luchando, pero puedes ver al subdirector de Kirsch, quien todavía está bailando en el aire. Magia de Sakura. Es tan aterrador que ni siquiera puedo imaginarlo ahora. Si estuviera en esta mágica flor de cerezo, probablemente me volvería loco antes de asfixiarme. Un gran grupo de miembros de los caballeros mágicos miraron a Kirsch con admiración. ¿Qué pasa si nos topamos con el capitán adjunto Kirsch? Dos de los compañeros de equipo de Langris, Frager y Sike, se estaban poniendo nerviosos ahora, porque este tipo de magia que altera el entorno simplemente no era algo contra lo que pudieran luchar. Que no cunda el pánico, este tipo de magia, mi magia espacial es suficiente para cortarla. Langris sonrió con indiferencia. Uno así es, también tenemos un subdirector aquí, y él también es el subdirector de primer rango de Amanecer Dorado, ¿quién tiene miedo de quién? Sike se levantó y, después de terminar de hablar, dejó que Langris fuera muy útil. Soy el subdirector de Amanecer Dorado y el próximo jefe de la familia Baude. Entre todos los concursantes, me temo que solo Rillo, del ciervo mágico de color agua, puede competir conmigo, pero mi magia espacial simplemente restringe su pintura. Magia, esta vez las pruebas de los caballeros de los reyes están destinadas a ser el momento para que yo esté en el centro de atención. Langris se siente muy bien consigo mismo ahora, como si la victoria estuviera a su alcance. Ja ja ja, todos me adoran al máximo, mis dos guerreros, pueden atacar ahora. El propio Kirsch estaba inmerso en los vítores y no pudo liberarse. Ir. Magna y Sol salieron corriendo como si los hubieran golpeado. Eso no está bien, ¿por qué debería escuchar a un hombre? El dinero, Sol corrió unos cientos de metros antes de darse cuenta de que estaba mal, olvídalo, mientras pueda ganar y hacer feliz a mi hermana, está bien. Pendejo, ¿cuándo me convertí en su guerrero? Magna también parecía deprimido, pero también estaba lleno de potencia de fuego en este momento, ya no le importaba ocultar su fuerza, y abrió directamente la llama definitiva a Goromo, la velocidad se disparó. Fue tan rápido que Kirsch, que estaba mirando desde atrás, se quedó estupefacto. Es raro que un paría tenga una magia tan perfecta. Kirsch sintió que esta era la piel mágica de fuego más hermosa que jamás había visto. La magia de mi hermano es realmente impecable. Mi mosa se sintió impotente cuando vio las flores de cerezo volando por todas partes, y debido a que las flores mágicas de cerezo de Kirsch estaban casi sumergidas, solo puede ver unos pocos centímetros frente a ella. En este lugar, ni siquiera puedo mirar hasta ahí mis propios cristales. Oye, ¿puedes oír lo que estoy diciendo? La mejor manera ahora es quedarte quieto, y espero que puedan tocar mi trampa mágica cuando vengan. Kirsch no pudo evitar entrar en pánico en ese momento, porque su visión estaba bloqueada. No puedo ver nada en absoluto. Estado negro. Aska sacó directamente la Sword of the Mombreaking, y la constante antimagia en su cuerpo se vertió en la Sword of the Mombreaking, y pronto apareció una energía de espada que atravesó las flores de cerezo y penetró en el cielo en medio del sonido horrorizado de todos. ¿Qué es este rayo negro? ¿Por qué tiembla mi poder mágico? Dijo un miembro de los Caballeros Mágicos en estado de shock. Aquí vamos de nuevo, este estado es el estado en el que estábamos cuando lidiamos con el diablo. Charlote, que había visto la forma negra, se emocionó de inmediato. Esto debe ser hecho por Asta. Noé dijo con certeza. Es su poder antimagia. Vanessa también se animó. Es asombroso. Suerte dijo desde el fondo de su corazón, solo para ver las mágicas flores de cerezo que volaban alrededor de la audiencia en este momento y comenzaron a retirarse rápidamente alrededor de la espada de su presión de demonios de Asta. ¿Cómo es posible que mi hermosa magia haya sido contaminada por la magia negra del inferior? Kirsch dijo asombrado. 800 corten. Asta cortó con una energía de espada antimagia y vio que todo el campo de batalla estaba dividido en dos, las mágicas flores de cerezo de Kirsch se disiparon desde el centro hacia ambos lados como si el mar hubiera encontrado gotas de agua, y no tomó mucho tiempo. Tiempo, todo el campo de batalla ya no puede encontrar una flor de cerezo. ¿Cuál es la situación? Sol estaba un poco confundida, ¿cómo pudieron desaparecer todas las buenas flores de cerezo? Este debe ser el disparo de Asta. Aunque Magna sabía lo que estaba pasando, todavía estaba en shock. El novato de la mierda negra en realidad cortó la cereza demoníaca del subdirector de Kirsch con una espada. Este es definitivamente el techo de recién llegados a la historia. Muchos miembros de los caballeros mágicos quedaron asombrados. Está bien, qué pervertido. Jerk se sorprendió. Nunca imaginó que este truco pudiera resolverse a esta manera. Eso, ahora que no hay más flores de cerezo, ¿todavía podemos apresurarnos? Sol se rascó la cabeza. Para una confrontación frontal, no somos oponentes de Asta en absoluto, regresemos y discutamos contramedidas. Sugirió Magna. Es tan prolijo, ¿quién dijo que no puedo vencer a Asta de frente? Mirarme. Sol dijo y salió corriendo. Oye, no pierdas el tiempo, mujer estúpida. Magna quería detener a Sol, pero no podía detener a Sol en absoluto. Pero entonces Magna vio que Kirsch también pasaba corriendo a su lado. ¿También quieres correr para enfrentarlo? Magna dijo sin palabras, ¿no es esto cortejar a la muerte? Aunque Magna admite que Kirsch también es muy fuerte, definitivamente no es tan fuerte como Asta. Aunque no es hermoso terminar en persona, obviamente no puedo contar contigo. Kirsch no sabía la seriedad del asunto en este momento y vio que seguía pisando las mágicas flores de cerezo en el aire, corriendo hacia Asta de manera extremadamente hermosa y elegante. El Capitán Kirsch está en movimiento, tomará la iniciativa de atacar. Hasta ahora, el Capitán Kirsch parece haber liberado solo una magia, no magia ofensiva, y no sé qué tipo de magia liberará Kirsch más tarde. Todos los miembros de los Caballeros Mágicos en la plataforma de observación estaban emocionados. ¿Por qué viniste aquí solo? Asta miró a Kirsch, que llevaba flores de cerezo y posaba con una expresión burlona, y dijo que no debería abocetearse en un rato. Después de todo, este es el hermano de Mimosa, por lo que salvará algunas apariencias para los demás y quedaremos bien en el futuro. Ver. Se apresuró, tú date prisa y muévete según la posición que dije. Sherks dijo apresuradamente como si se enfrentara a un gran enemigo. ¿Lo necesitas? Hasta estalló en llamas, y todos vieron un fantasma negro destellando en el cielo, y luego vieron al agresivo jefe adjunto que él, Bech, de Coral Peacock original volar directamente, la llave Kirsch voló hacia atrás más rápido de lo que podría haber corrido. ¿Este es el subdirector de Kirsch que se fue volando? Después de frotarse los ojos una y otra vez, un miembro de Peacock Coral dijo en estado de shock. Este es realmente el subdirector de Kirsch. Joder, ¿qué diablos les pasó a los dos en este momento? ¿Cómo salió Kirsch volando en un abrir y cerrar de ojos? Un miembro del Emerald Mantis Magic Group dijo atónito. ¿Fui noqueado de repente? Dije que tu subcomandante es demasiado aguado. Magna no pudo evitar quejarse cuando Kirsch salió volando, y luego toda la persona no estaba bien, porque Kirsch en realidad rompió el cristal de su lado. ¿Es esta una nueva habilidad que ha adquirido hasta? De hecho, puede volar en el cielo, esto es demasiado incomprensible. Los ojos de Novastro no parecían estrellas. Es una pena ser derrotado por un paría como familia real. Gulbova decimotercer dijo enojado. Es demasiado fácil ganar. Mimosa movió las comisuras de su boca. ¿Has vuelto a ganar? Kirsch de repente sintió que ayer pasó mucho tiempo en vano. Si hubiera sabido que sus compañeros estaban tan duros hoy, debería haber encontrado un hotel mejor para dormir bien. Ah, ah, ¿cómo puedes perder? Efectivamente, los hombres no son confiables y mi hermana debería estar triste otra vez. Sol enredó su cabecita. Todos están en silencio, aunque este resultado es muy impactante, pero hasta, Mimosa, Sherks del grupo B ganaron, y ahora el equipo E. Finral, Leopold, Arumon y el equipo G. Langris, Farabert, sí que están listos. Finalmente te conocí. Todo el cuerpo de Langris gritaba de emoción en ese momento, y esta era una excelente oportunidad para pisotear a Finral bajo sus pies. Finral, ten confianza en ti mismo, después de todo, ese es solo un hermano menor. Vanessa le dijo a Finral con una sonrisa. Sí, vamos, si se pierde el gran problema, deja que hasta te venga. Charmy también se animó. Si pierdes, no digas que eres el compañero de equipo de mi princesa. Aunque Noelle se cruzó de brazos aliviado, su rostro era arrogante. No se preocupen todos, haré lo mejor que pueda. Finral se conmovió. Final. Yami llamó a Finral en ese momento. Capitán, ¿tú también quieres animarme? Dijo Finral emocionado. Al principio quería decir algunas palabras, pero ahora las envié inmediatamente de regreso al baño, y de repente sentí que iba a exceder mi límite. Treinta y tres dijo Yami con la cara estrellida. Oh, tete está bien, Capitán Yami. Finral llevó a Yami de regreso a la sede de los Black Bulls con lágrimas en los ojos. Bueno, aquí景 borders, carlos. Y aquí entra en la cule de la sede de communication.